Mi nombre es Eduardo Gamarra, soy profesor acá en FIU y quiero darles algunos anuncios para comenzar. Me toca reemplazar a una figura mucho más alta que yo, que es Oscar Asa, que ha tenido un pequeño inconveniente y envió sus disculpas. Él no podrá estar con nosotros hoy. Me tocará entonces actuar de moderador y, en primer lugar, quiero darle la bienvenida al profesor Anthony Pereira, que acaba de llegar a FIU después de una larga carrera en Inglaterra. Profesor en el Departamento de Política y Relaciones Internacionales, es mi colega y ahora director del Centro para América Latina y el Caribe. Gracias, Eduardo. Gracias por la oportunidad de estar aquí. Me voy a arriscar hablar en español, pero como Eduardo sabe, mi portugués es mucho mejor que mi español, entonces a veces hablo portugués en vez de español, pero estoy gustando de estar aquí en Florida. Esa parte me voy a decir en inglés porque no tiene sentido en español, pero yo encuentro la vida muy interesante en Florida, y no estoy hablando de los insectos, o los reptiles, o los mammals, o los perros, estoy hablando de las personas. Pero una cosa que me gustaría decir, y es una cosa que hablo con mis estudiantes, cuando pensamos en las ideas liberales de personas como John Locke, que publicó un libro muy importante sobre dos argumentos sobre la gobernanza, ¿no? La primera edición de este libro de Locke salió sin nombre del autor. ¿Por qué? Yo pregunto a mis estudiantes, ¿por qué Locke publicó este libro sin nombre? Porque era considerado, estas ideas que son sabedurías convencionales ahora, la gobernanza como contrato entre ciudadanos y gobernantes, propiedad privada como fundamento de libertad, era considerado subversivo en la época, un desafío al poder de la monarquía y la idea de derecho divino de monarca a gobernar. Y es muy importante para los jóvenes pensar en eso, porque todavía, yo creo que todavía son ideas radicales, si son aplicadas efectivamente en la gobernanza. Bueno, disculpenme para no tener posibilidades, estar presente para todo el evento hoy, me voy a participar en parte, pero me gustaría ahora pasar la palabra para la próxima persona en la conferencia. Gracias, Eduardo. Gracias, Anthony. Bueno, y aprovecho yo también para darles a todos ustedes, amigos, la bienvenida acá a FIU. Veo muchas caras conocidas y algunos nuevos amigos. Muy bienvenidos a FIU. Y ahora me toca darle la bienvenida a un viejo amigo, viejo colega, ahora co-conspirador en muchas cosas, el doctor Carlos Sánchez Bersaín, para darles la presentación del evento. Gracias. Gracias. Acá tienes. Muchas gracias. Empezar agradeciendo a todos los panelistas, moderadores, a nuestro keynote speaker, el periodista y abogado Daniel Adar. Agradecer a Latin American Caribbean Center, a Infobae, al Centro Adam Smith, para los estudios de la libertad económica, y a la Florida International University, que siempre acoge con gran interés este tipo de eventos. El foro de hoy es un foro diferente a los que venimos haciendo en los últimos años. Es el foro de la propiedad, es un derecho humano. Debería decir la propiedad privada, es un derecho humano, pero para no causar demasiado espanto, hemos preferido mantener la denominación del artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Aunque el pacto de San José de Costa Rica, que es mandatorio, habla de la propiedad privada y hace esta norma, una norma obligatoria en todas las Américas. Dicho esto, expresar el hecho de que el Interamerican Institute for Democracy planteó a las otras instituciones la necesidad de empezar a hablar de propiedad para llevar adelante un proceso de desmitificación de la narrativa del socialismo del siglo XXI, del castrochavismo, del clima organizado, y de los enemigos de la democracia y de la libertad, que han tratado en este siglo, con gran interés y con mucho dinero, de presentar la propiedad privada como si fuera una vergüenza, para justificar sus crímenes, para justificar toda la cantidad de atrocidades que cometen, para privar al hombre el elemento esencial de su libertad, que es la propiedad. Yo no quiero decir más que eso, porque aquí nos acompañan una cantidad importantísima de expertos, que durante toda esta mañana le van a presentar a las Américas y al mundo su visión sobre lo que es la propiedad, desde el punto de vista académico primero, después desde el punto de vista de los derechos humanos, desde el punto de vista de la prensa y desde el punto de vista político. Para eso, para poner el marco de referencia de un foro tan importante y tan trascendental, hemos invitado como keynote speaker, como orador principal, a un hombre extraordinario que es el CEO, el fundador de Infobae, el diario más importante en español de todo el mundo. Tiene 53 millones de visitas certificadas, tiene oficinas instaladas en todas las Américas, y Daniel Arad es un abogado y periodista egresado de la Universidad Católica Argentina, que ha realizado el programa de graduados latinoamericanos en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad de Navarra, fue becario en los Estados Unidos de la Fundación Universitaria Río de la Plata. En 1992, la Cámara Junior lo distinguió como joven sobresaliente. A lo largo de su casera periodística, él y sus medios fueron premiados en distintas oportunidades. En el año 2017, recibió el premio interamericano Dr. Horacio Aguirre en la mención de Periodismo de Innovación y el premio Conex de Emprendimientos Digitales, por ser considerado una de las cinco mejores figuras de la última década en la comunicación del periodismo argentino. El año 2019 ha sido declarado ciudadano ilustre de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Podríamos definir a Daniel Arad como un creador en medios, entre ellos se destacan las radios 10, Mega, Vale, TKM, Pop, Amadeus y el canal de noticias CSN. En el año 2002 fundó Infobae.com, el primer diario 100% digital. En la actualidad, Infobae es una multiplataforma periodística regional con redacciones en Buenos Aires, Ciudad de México, Bogotá, Lima, Madrid y una oficina tecnológica en Miami y corresponsales en las principales ciudades del mundo. De acuerdo a Comscore, es el medio de noticias en español más visitado del mundo. Daniel Arad está casado con Viviana Soco y es padre Camila, Milagros, Mateo y Felicitas y es amigo nuestro. Por favor, Daniel. Gracias. Buenos días, agradezco la generosa introducción de un amigo como Carlos. Gracias al Interamerican Institute por la invitación y a las autoridades de la universidad y a los distintos centros de estudios. Es un placer estar aquí. Carlos me ha definido como un empresario o como un abogado. Yo soy periodista principalmente y por eso esta charla va a ser como un disparador para que los reales expertos puedan contarnos y ver qué se hace frente a este fenómeno del ataque a la propiedad privada. Cuando uno vive en una ciudad solamente, siempre piensa que los problemas que tiene son exclusivos, son únicos, son propios, son no compartidos. Tengo la suerte de viajar por América Latina todo el tiempo. Y la propiedad privada en América Latina está sintiendo y está viviendo una amenaza en casi todos los países. Creo que es difícil encontrar una excepción a eso. Yo soy muy visual, me encantan las imágenes y voy a comenzar mostrando algunas fotos de periódicos de todo el continente donde vemos que esta es una metodología que se repite. Y cuando algo se repite mucho, yo siempre dudo si esto no está organizado, si alguien no ha pensado esto primero, si detrás de esto no hay otra intención. Quizás lleguemos a esa conclusión, quizás no. Por eso luego escucharemos todos los debates. Sí, me gustaría decirles que hace como 10 años leí un libro de un profesor británico que creo que enseña en Harvard hoy, que se llama Nile Ferguson, que es un historiador, quizás soy fanático de él, perdón, no soy muy objetivo. Pero un libro de él que se llama Civilización, que es Occidente y el resto, él marca algo que es fundamental. Dice, se pregunta, ¿por qué los Estados Unidos está siempre lejos y por arriba del subcontinente? De la América Latina, la América Hispana y la América hasta portuguesa. ¿Por qué? Tiene que ver con que los ríos en el norte son más veloces, más caudalosos, tiene que ver con que hay más tierras, tiene que ver que hay más oro, más petróleo. Y Ferguson termina diciendo, no, Occidente no es una cantidad de recursos naturales. Occidente es un sistema. Occidente son instituciones. Y uno de los valores fundamentales de Occidente es el respeto irrestricto a la propiedad privada. La primera imagen que van a ver ustedes, yo la voy a ver ahí, ustedes la tienen enfrente, es un diario de Chile. Y habla de toma de terrenos, mantiene retrasado un proyecto habitacional para 100 familias. Entonces, ¿cuál es la noticia ahí? ¿El proyecto habitacional para 120 familias? No, la toma del terreno, que es algo que pasa, a ver, a ver si estoy apretando el botón correcto, ahí está. Este también es otro medio chileno. Bienes nacionales informan que hay 20.000 tomas ilegales a nivel nacional. Chile, Chile, que para muchos en América Latina es un faro, es un faro porque ha hecho muy bien las reformas que hay que hacer. Es un país muy atractivo, absolutamente atractivo, pero también está sufriendo lo mismo. Empezó por Chile de casualidad, pero el Mercurio Online, regiones del norte concentran el 70% de las tomas de terrenos fiscales en el país. Antofagasta lidera. Uno ve esa fotografía, esa imagen, y perfectamente podría ser de cualquier ciudad de América Latina. Yo veo esta imagen y no la asocio con el desarrollo, con el progreso, con un estándar de vida elevado, con riqueza. La asocio con América Latina, tal vez, o tal vez con algún lugar paupérrimo de otro continente. No con América del Norte. Y ahí voy de vuelta a la pregunta, ¿cuánto tiene que ver en esto la propiedad privada o el respeto irrestricto a la libertad privada? La prensa. Unas 30 propiedades siguen tomadas en Nicaragua. Nicaragua, que es quizás hoy la dictadura novedosa, es la más moderna, si se puede llamar moderno, hacer un régimen dictatorial. Bueno, es todo un plan orquestado, armado, que desalienta al propietario a quedarse en ese lugar. Muchísimas veces los gobiernos dictatoriales o paradictatoriales, como Carlos Sánchez Bersaín muchas veces lo denomina. Muy interesante la caracterización entre dictatoriales y los paradictatoriales, que son aquellos que bailan al compás de la música que marcan los dictatoriales. Muchas veces es un plan armado para lograr la bandera blanca de rendición de los propietarios. Y decir, señores, váyanse, es mucho más fácil controlar, ejercer presión, dominio, contra aquellos que no tienen nada y que se los soborna diciéndoles, hoy tomen a tal hora estas tierras que el Estado va a mirar para otro lado. Ocupaciones ilegales en la costa, los costos ambientales. Bueno, casualidad, un medio de noticias ruso dice, tensión entre propiedad privada y crisis institucional, toma de tierras en Argentina. Es como que ya entramos con la justificación, ¿no? La crisis habitacional, que es un problema obviamente que existe en gran parte de la América del Sur, existe sí. Ahora, la solución es la toma. Acá parecería como que comienza con el título ya la justificación. Invasión de tierras, un reto que salta del Cauca, el tiempo, el comercio. Y os estoy mostrando medios diversos. Y esto es simplemente poner en un buscador las últimas noticias. Este es un fenómeno que comenzó hace ya décadas. Quizás estemos viendo la parte más fuerte ahora, la parte del desarrollo. Bueno, esto está muy bien resumido. Cuatro décadas de tomas de tierras en Argentina, por eso les decía, esto no es nuevo. Tomas de tierras en Argentina, que hay detrás de la oleada de ocupación de terrenos. Nota de BBC. Y esto es muy interesante porque uno puede describir el fenómeno. Uno puede describir lo que está ocurriendo. Eso es quedarse con lo más sencillo. Lo interesante siempre es ver qué hay detrás. Alguien se está preguntando qué hay detrás. Y eso es lo que vamos a tratar de ver esta mañana entre todos. Esta es una nota del Financial Times, reproducida por un diario argentino. Dice, preocupación en Brasil por el aumento de las tomas de tierras desde que asumió Lula. No es desde que asumió Lula hace décadas, sino desde la última. Como que habían frenado las tomas durante el gobierno de Jair Bolsonaro y recrudecieron. Casualidad, ¿no? Ese es el debate, ¿no? Bueno, Clarín de Argentina. Crecen las usurpaciones. Y acá ya se va más directo a quién hay detrás. Este es el primer título donde uno ve una primera explicación. Tomas de tierras en Misiones. Misiones es una provincia del norte argentino. Organizadas por punteros políticos. La palabra punteros es muy de Argentina. Es un dirigente político activo que recorre el territorio. Inseguridad jurídica en Misiones. También en Argentina hay un negocio inmobiliario detrás del delito de la usurpación organizada. Esa palabra que me parece que tenemos que tener en cuenta. Esto no es voluntario. Esto no es individual. Esto no es espontáneo. Es organizado. TN, otro medio argentino, usurparon un campo en Santiago de Estero. Al productor lo atacaron a tiros. Y la justicia no da respuesta. Es lo que tal vez decía antes, ¿no? Quizás alguien está diciendo, señor propietario, este no es su lugar. Deje esas tierras, huya, escape, busque asilo. Esta es la última, Infobae. Pero también, dice, vecinos de Zárate, que es un lugar en las afueras de la ciudad de Buenos Aires, denuncian a un concejal del FDT, este es el partido gobernante, o el buen movimiento gobernante, dirigentes del movimiento Evita, por instigar a usurpar a las tierras. Bueno, primera definición. La propiedad privada es clave de la civilización. Cuando hablamos de civilización, hablamos de respeto hacia el otro, consensos, armonía jurídica. Y sin propiedad privada es muy difícil hablar de civilización. Si nos retrotraemos a la historia, la propiedad privada es algo relativamente nuevo. Pensemos que hasta hace ciento y tantos de años, 1848, el manifiesto comunista, el manifiesto de Marx y Engels, la principal idea era la abolición o el fin de la propiedad privada. Y ahí comenzaba un debate. Terminado años después, cuando ya Carlos citó muy bien tanto la Declaración de los Derechos del Hombre como el Pacto de San José de Costa Rica, digo, hoy no tenemos ese debate, o sí lo tenemos. Quizás no lo tenemos hoy en organismos internacionales, pero hay muchos países, y en América Latina se nota, donde hay gente que cuestiona todo el tiempo la vigencia de la libertad para tener cosas. Imaginemos un minuto, un ejercicio, si alguien viniese hoy y dijese, señores, ha terminado la propiedad privada en este planeta. Y ninguno de nosotros supiese si la corbata, bueno, yo hoy no traje corbata, pero todas las corbatas que veo, ¿de quién son? Y los relojes, y las carteras, y los teléfonos celulares, y las cámaras que tenemos, y el derecho de propiedad, el derecho de las ideas. Porque la propiedad no es solo de muebles o inmuebles, también hay intangibles. La civilización remite a instituciones que protegen derechos. Y acá, me pareció interesante volver a Ferguson, cuando dice que la diferencia entre Occidente y el resto del mundo no es por la calidad de la tierra, ni la calidad de los ríos, ni por la cantidad de recursos. Y ni siquiera tampoco es por la democracia, dice, si entendemos democracia por votar cada tanto. Porque la democracia es mucho más que ir cada tanto a elecciones. Al final del camino, la diferencia entre Occidente y el resto del mundo es institucional. Y también, creo que acá es interesante que Occidente no es un lugar geográfico. Mariano Causino, a quien veo ahí, fue embajador de la Argentina en Israel durante, creo que cuatro años aproximadamente. Hace muchos años tenía la suerte yo de viajar por esa región del mundo como coronel corresponsal. Y siempre me llamó la atención la diferencia entre cómo, frente a la misma geografía, frente al mismo desierto, frente a la misma escasez de agua, frente a tanto desafío por construir, tanto institucionalmente como materialmente, Israel se destacaba por tener reglas claras. Y una de las reglas claras es el derecho de propiedad. Que es, junto con el derecho a la libertad y el derecho a la vida, quizás ese equilibrio, esa melodía que hace de un país algo mejor que otro país. Bueno, esta es una pregunta de una obviedad enorme. Cualquiera de ustedes dirá, ¿por qué esta pregunta? Porque tiene que ver con parte de lo que nosotros hacemos diariamente, que es proyectar nuestro futuro. Si cualquiera de nosotros tiene un hijo, y dice, porque la propiedad también es no solo el uso de las cosas que uno tiene, sino también es la posibilidad de darlas en sucesión, de definir quién se va a quedar con esas cosas el día que uno no esté en este planeta. Imaginemos un hijo. Digo, si uno tuviese que recomendarle un hijo, o dejarle un hijo o algo, una tierra, ¿dónde se la dejaría? ¿En Santiago del Estero o en Arkansas? Simplemente es una pregunta, ¿no? Y esto, la pregunta es, ¿por qué hay cada vez más inversores de América Latina en los Estados Unidos? Principalmente, por no decir de manera excluyente, porque se siente un respeto a la propiedad privada enormemente superior que a cualquier capital, ciudad o país que está más abajo en todo sentido. Quisiera ir cerrando ideas para poder dejar hablar y debatir a las distintas mesas, que es ahí donde vamos a extraer las ideas más importantes de esta mañana. La democracia tiene como sustento el Estado de Derecho para preservar las libertades individuales y los derechos de propiedad privada. Hace muchos años, la Argentina tenía pensadores que habían tomado el camino de la libertad. Uno de ellos es Juan Bautista Alverdi. Alverdi escribió un libro hace ya muchísimos años, casi, bueno, 1860 y algo deben ser las bases, que fue base o sustento de la primera constitución que tuvo la Argentina allá por 1853. Y él decía algo que creo que es toda una definición de la que me enamoré, que arrebatar la propiedad, es decir, el derecho exclusivo de cada hombre, tiene de usar y disponer ampliamente de su capital, su trabajo y sus tierras para producir lo conveniente a sus necesidades. Y con ello, dice, si arrebatas la propiedad, con ello no haces más que arrebatar a la producción sus instrumentos y hacer imposible su riqueza. Y es la primera vez que aparece en esta pequeña charla la palabra riqueza. Y yo no sé por qué, digo, los que vivimos del río Bravo hacia abajo, a veces usamos la palabra riqueza como con culpa. Carlos utilizó una palabra que la llaman narrativa, a veces cuando tenemos ese placer de charlar comiendo, Carlos es una persona de gastronomía, sabe mucho y me va recomendando buenos restaurantes en Miami. Distinguimos entre narrativa y relato, pero al final coincidimos en que vamos por el mismo camino. El relato o la narrativa que tenemos del río Bravo hacia abajo respecto de la riqueza es como culposo. Escuché últimamente la definición de la palabra pobrismo, ¿no? Es como hay una nueva moda que es una alabanza a la pobreza. Tal vez es un debate más religioso que hoy que hablamos más de propiedad. Vamos al título y al cierre de esta presentación. ¿Es un derecho humano la propiedad? Privada, agrego yo, sin culpas. Absolutamente sí, sin ninguna duda que sí. ¿Por qué? Porque hablábamos de la conjunción y la melodía de la propiedad privada junto con el derecho a la libertad y el derecho a la vida. Y van de la mano. Es imposible el ejercicio pleno de otros derechos si no tengo asegurado el derecho a la propiedad. Carlos lo citó, Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esto es de 1948. Toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad. Y la América Nuestra, unos años después, lo toma en el Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 21, y dice que toda persona tiene derecho al uso y al goce de sus bienes, ninguna persona puede ser privada de sus bienes, etcétera, etcétera, etcétera. Todos los que estamos acá lo conocemos. Vamos cerrando con esta frase. El derecho a la propiedad es imprescindible tanto para asegurar la libertad individual como para promover la creación de riquezas y perdón por subrayar la palabra riquezas nuevamente, me parece como que hay que perderle el miedo. Yo me sorprendo mucho cuando leo permanentemente en revistas en los Estados Unidos, estos 100 son los 100 CEOs, en el fin de semana apareció un artículo sobre los 100 CEOs mejor pagos en los Estados Unidos. Y el promedio en general en los primeros 100 era de 14 millones de dólares al año y entre los primeros 10 estábamos en 210 millones de dólares al año. Y acá se puede relatar eso con total naturalidad. Río Bravo, hacia abajo, si alguien publicase eso diría ¡Ah, qué ostentación frente a tanta pobreza! Y eso ya ha llevado a más pobreza. Es como que es contagioso. Bueno, y aquí está el cierre. Primero y principal, la pregunta de si es un derecho humano, no tengo ninguna duda. La segunda pregunta que nos hacemos, ¿por qué es importante que una sociedad tenga instituciones que respeten la propiedad privada? Porque es la única manera que esa sociedad pueda tener un estándar de vida, de desarrollo, y perdonen por la repetición, y de riqueza. Y me da la sensación de que lo que nos pasa en América Latina es que nos estamos acostumbrando no solo al ataque físico a la propiedad privada. Cuando digo ataque físico, digo toma de tierras, expropiación de empresas, expropiación de medios de comunicación, pero también a ese relato o a esa narrativa donde parecería ser que tener propiedad privada es una mala palabra. Muchísimas gracias. Bueno, creo que no podríamos haber comenzado mejor con esas palabras de Daniel Haddad que nos hace recuerdo de varios temas que van a ser ampliamente debatidos hoy en estas mesas. simplemente al escuchar a Daniel yo decía que algunos de nosotros que vivimos en Estados Unidos hace mucho tiempo también consideramos inversores latinoamericanos a nuestros hijos, nuestros hijos que están acá, que lejos de mirar, siempre miran con nostalgia a su país de origen, pero han invertido en este país y al estar acá la gran riqueza que brinda esta universidad es precisamente entrenar esa generación futura. En esta universidad tenemos el 62% de nuestros alumnos son de origen hispano. Graduamos más alumnos cubanos que la Universidad de La Habana. Hoy estamos graduando más haitianos también, por supuesto, pero también de varias otras nacionalidades. Esos son los inversores latinoamericanos en este país a futuro. Bueno, quiero darle ahora la bienvenida al siguiente panel y pedir a los panelistas que vengan acá adelante que es Mariano Causino, embajador, por favor, Luis Beltrán Guerra, Gustavo Kovacevic, mi colega Ricardo Israel, Antonio Sarabia y Rodrigo Arboleda. Quiero presentar a Rodrigo Arboleda muy brevemente. Él es, por supuesto, el moderador de este panel. Esperemos que todos lleguen acá y se sienten. donde quiera, Antonio, donde quiera porque me voy a retirar. igualmente. Ok. Yo tengo el privilegio ahora de presentar a Rodrigo Arboleda, quien conozco hace muchos años, he tenido el privilegio de conocerlo a él y a su familia hace muchísimo tiempo. Y Rodrigo es un arquitecto graduado en MIT que ha realizado grandes proyectos empresariales, educativos y tecnológicos en todo el mundo. Quizás ustedes lo conocen sobre todo por el proyecto de One Laptop Per Child. Él fue CEO de ese proyecto con la idea, ¿no? Básicamente salida de los laboratorios de MIT. Un proyecto que entregó más de tres millones de laptops a niños en América Latina. Doy la bienvenida a Rodrigo y los dejo con Rodrigo para la moderación. Mil gracias. Muy amables. Encantados a estar aquí. Tal vez el tema que yo quería dejarles como punto de arranque de esta charla académica es tal vez que en adición a los temas fundamentales de la declaración de los derechos del hombre y desde la misma época en que fueron primeramente distribuidos a la humanidad hay otros nuevos campos de derechos humanos que nos han inquietado. En el caso personal uno que nos motivó a llevar a cabo el proyecto de One Laptop Per Child fue que un derecho fundamental de la humanidad es el tener acceso al mundo del conocimiento. Encontramos que hay más de 100 millones de niños especialmente en África cuya escuela más cercana está a 40 kilómetros de distancia entonces pretender que porque tengan 40 kilómetros de distancia para poder llegar a una escuela mínima que fuera en algún poblado iban a quedar marginados y a quedar en el oscurantismo medieval en que estaban siendo creados nos llevó a pensar que el derecho al mundo del conocimiento era un derecho fundamental de la humanidad para que ese concepto que era un concepto abstracto pudiera tener arraigo y pudiera ser entendido por la gente del común no encontramos otra manera diferente que crear un pequeño computador que tuviera todos los elementos pedagógicos del caso que pudiera ser conectado al internet y que le pudiera dar al niño aun cuando no tuviera en ese mismo momento un profesor que le estuviera dando clases la posibilidad de que él mismo por su propia voluntad y su propia habilidad innata de curiosidad y creatividad esas dos palabras importantes pudiera dedicarse a aprender por sí mismo desde el año 82 me tocó ver el primer ejemplo de este proyecto que fue educación a distancia de un sacerdote colombiano llamado monseñor José Joaquín Salcedo que creó con un radiotransistor y una emisora local en una población olvidada de Dios y del mundo en un departamento llamado Boyacá en una pequeña aldea llamada Zutatensa creó Radio Zutatensa y fue el proyecto educacional más importante que hubo en la segunda mitad del siglo pasado seis millones de campesinos fueron educados por este monstruo que hubo que llegó a tener el periódico más grande de todo Colombia más circulación que el propio periódico El Tiempo o El Espectador tuvo la fábrica de discos educacionales de vinilo más importantes y una red de emisoras que fueron las más importantes entonces ese proyecto creó una una pauta que en MIT tratamos de seguir y proyectarla hacia la modernidad es decir al mundo digital para terminar esta introducción del tema que quiero dejarles simplemente como tema de futura de futura discusión hay un nuevo campo que se nos acaba de presentar hace cinco meses seis meses en la inteligencia artificial y el chat GPT este puede ser el proyecto transformador para bien o para mal más importante que está en este momento al frente de la humanidad y que puede dar o reforzar enormemente los derechos humanos o acabar completamente con los derechos humanos y ahí es donde yo quisiera simplemente que empecemos a dialogar que hasta el momento está pasando por debajo de la línea del radar la posibilidad de que el chat GPT con todas sus interacciones adicionales pueda significar el catapultar a la humanidad hacia un futuro digno y posible o hacia una catástrofe sin precedentes otro derecho fundamental que ya me toca como moderador es el derecho de respetar los tiempos de los demás y como tal he recibido instrucciones claras y precisas de hacer respetar el derecho fundamental humano del derecho de los demás al tiempo entonces voy a ser un poco inflexible en mantener la línea de los seis minutos por cada una de las de las personas al quinto minuto me verán levantando algún tipo de señal de que ya se acerca y para ello les pido su comprensión y su benevolencia voy a llamar a la primera persona que es al doctor Mariano Causino es abogado especialista en relaciones internacionales ex embajador de Argentina en Israel y Costa Rica y es miembro de nuestro directorio del Instituto Interamericano para la Democracia doctor Causino bienvenido muchas gracias yo preferiría hablar aquí si es posible puede ser es un derecho humano muchas muchas gracias a las autoridades del Interamerican Institute for Democracy y las instituciones que acompañan lo mismo a Infobae y a otras organizaciones que acompañan este seminario efectivamente el derecho de propiedad así como otras libertades y otros derechos humanos es un objeto permanente de menos cabo en nuestros países esto es evidente en los estados donde han dejado de regir las libertades más básicas en Cuba en Venezuela en Nicaragua y en Bolivia el país que debe ser reconocido como la cuarta dictadura de las Américas ahora sin llegar a la anulación total de la propiedad las restricciones al ejercicio de la propiedad en muchos de nuestros países también implican alteraciones a la libertad y a los derechos humanos por ello es fundamental defender la propiedad privada y es tan importante un seminario como el de esta mañana y entender esencialmente como bien decía Daniel Adal al comienzo que el derecho de propiedad no es solamente un problema económico el derecho de propiedad surge de una cuestión moral elemental que es la que se deriva del hecho de que la propiedad es el resultado del trabajo humano por lo tanto cuando se niega o se restringe al extremo esa libertad lo que se está haciendo es menospreciar el trabajo el esfuerzo y el mérito nunca tenemos que olvidar que el gobierno o el estado de acuerdo como queramos llamarle es una creación humana que fue creado a nuestro servicio para garantizar y no anular nuestros derechos naturales tales como la vida la búsqueda de la felicidad individual con la sola limitación de no dañar a terceros y el derecho de propiedad y en esa creación el gobierno necesariamente se apropia de recursos pero esta apropiación a través de los tributos tiene que tener un carácter esencialmente restrictivo por ello es fundamental entender comprender por qué este país el que sigue siendo el más poderoso de la tierra está creado en base básicamente a dos ideas las cuales fueron curiosamente escritas en un mismo año en 1776 una es la declaración de la independencia y otra es la riqueza de las naciones el libro de Adam Smith a su vez a la fundamental razón de un servicio judicial independiente por supuesto hay que tener en cuenta que a su vez nosotros enfrentamos un enemigo que nunca descansa porque las ideas del socialismo están tan equivocadas como bellamente presentadas veamos por ejemplo qué sucede en el mercado de viviendas donde al comprobarse la existencia de propiedades vacías y gente sin techo por un lado y por otro lado algunos políticos automáticamente infieren que la solución es ligar ambas situaciones creando un impuesto a la mal llamada propiedad ociosa esa fórmula populista y facilita es la peor solución para los países porque nadie más construye nadie más ofrece sus propiedades en alquiler y los precios de las locaciones terminan elevándose al infinito una vez más comprobamos cómo el camino al infierno está enfederado de buenas intenciones es imposible viniendo de la Argentina no hacer mención al daño a la propiedad que significa una política económica que propende a la inflación por el contrario la estabilidad permite dar créditos en la misma moneda que el comprador gana su salario y al que le da un horizonte al deudor y al acreedor la propiedad privada también fue receptada fue estudiada o analizada por la encíclica Rerum Novarum establecida en 1891 y considerada la primera instancia en la que la iglesia católica abordó formalmente los problemas de la clase trabajadora sin embargo esa misma encíclica reseña el hecho de que la propiedad es un derecho natural esto es anterior a la existencia del Estado y advierte que por bienintencionados que pueden estar las pretensiones socialistas a menudo conducen a agravar las condiciones de los obreros en mi país como en otros las usurpaciones como hemos visto antes ya sea de inmuebles urbanos o de tierras también atentan contra la propiedad privada las que muchas veces suceden ante la vista y paciencia de la autoridad como hemos visto aquí en un estudio reciente presidido por el embajador Valladares y Marcel Feró en una visita a la provincia de Santiago del Estero donde se han confirmado arbitrariedades manifiestas emanadas desde la autoridad pública podría hablar casi sin solución de continuidad sobre esta temática pero voy a dar un último ejemplo la restricción limitación y virtual eliminación de los derechos de propiedad implican graves alteraciones de otros derechos por caso y solamente voy a hablar de este en la libertad de prensa una de las bases del sistema democrático porque la libertad de prensa se ve restringida en los hechos cuando en muchos de nuestros países el empobrecimiento sistemático de las empresas privadas hace que los medios deban sujetarse a las pautas oficiales llegando al extremo de que en muchos casos acaban siendo agentes de propaganda de los gobiernos temas que muchos conocen aquí como periodistas o como empresarios de medios para concluir voy a hablar nuevamente de Alberti como hizo Daniela Alberti dijo el ladrón privado es a menudo el más débil de los enemigos que el derecho de propiedad ha conocido muchas gracias y espero haber cumplido el tiempo todo un ejemplo para seguir bien me corresponde ahora presentarles al doctor Gustavo Kovacevich es un ejecutivo internacional y un participante habitual en los principales eventos económicos y políticos internacionales es licenciado en administración de empresas y en ciencias económicas y sociales de la universidad católica de chile y realizó un advanced management program en la universidad de Harvard bienvenido el doctor Gustavo muchas gracias bueno muchas gracias a los organizadores y quisiera cubrir dos hipótesis la primera es de que a mayor protección del derecho de propiedad hay mayor probabilidad de mayor desarrollo económico lo que suena como una obviedad pero que también va en directo beneficio de los derechos humanos y de la dignidad humana y la segunda que la desigualdad no es el fruto de la existencia y fortaleza del derecho de propiedad como se intenta establecer por la izquierda sino que tiene raíces históricas más profundas sobre la primera hay dos estudios analizados por el doctor en historia económica Mauricio Rojas que prueban aquello he traído cuatro gráficos que si me ayudan a proyectarlos en el número uno se muestra el índice 2020 de libertad económica del instituto de investigación Heritage Foundation y el otro el International Property Right Index de 2021 en el primero se observa que Chile ocupa la posición número 44 de 185 países mientras Venezuela ocupa el último lugar detrás de Cuba y de Haití incluso si no lo pueden ver en los primeros lugares está Singapur Hong Kong Nueva Zelandia Finlandia no suenan como países bien desarrollados según el otro estudio del IPP también International Property Right ubica Chile como líder regional en el puesto 31 seguido por Uruguay en el 41 muy por detrás de los tan admirados países socialdemócratas del norte de Europa y en general de cualquier democracia desarrollada hasta aquí por lo tanto se puede concluir a partir de esta evidencia que Chile para seguir progresando requiere un fortalecimiento del derecho a propiedad y no lo contrario en un segundo análisis el coeficiente de correlación entre la protección del derecho a propiedad y la confiabilidad del sistema judicial es de punto 85 y respecto de la integridad de las autoridades es de punto 89 es decir los países que resguardan con fuerza el derecho a propiedad tienden a coincidir con aquellos en que rige el principio de legalidad y sus autoridades muestran altos niveles de integridad no wonder no en el caso chileno es fácil apreciar que en la medida que se deteriora el derecho a propiedad y el respeto por la ley el país se estanque y decrece y lo contrario ocurre de inmediato cuando se restablece el imperio y la ley y el respeto al derecho a propiedad y esto lo podemos ver en resumen cuando Allende en los años 70 expropia los campos las industrias y la gran minería incluso sin indemnización y la economía colapsa en el gobierno militar y hasta el año 2015 sucede todo lo contrario y con la aplicación de las políticas correctas entramos al periodo de mayor prosperidad de nuestra historia y aquí vale la pena mencionar a John Locke que hace 300 años ya decía que todos tienen el derecho natural a defender su vida su salud su libertad y sus posesiones en la segunda figura que ustedes me parece no van a poder ver se puede observar como nuevamente los países nórdicos en este caso Noruega Islandia Suiza Finlandia Irlanda a la cabeza del grupo con Chile en el grupo 49 muestran el desarrollo humano ajustado por desigualdad este es otro estudio hecho con información del PNUD donde obviamente se confirma que las fuerzas de nuevo las países que resguardan con fuerza el derecho de propiedad coinciden con aquello en que rige el principio de legalidad y sus autoridades muestran esos altos niveles de integridad finalmente entrando al tema de amenaza de usurpaciones nosotros enfrentamos cuatro la exigencia de mayores derechos sociales y en momentos que se discute una nueva constitución hay que ver cómo se precisa eso muy bien para no entrar en un populismo desatado tenemos un tema de indemnización por expropiaciones muy debilitado va a ser fuente de discusión muy importante hay reformas fundacionales que ya las vimos en el intento del mamarracho constitucional del año pasado que fue rechazado por suerte y lo de usurpaciones de tierra muy interesante lo que mostraba Daniel que yo aquí también lo traigo este es un caso relativamente nuevo en Chile este es un nuevo negocio las usurpaciones de tierras por indígenas en el sur pero también en los radios urbanos en el último año esto se ha transformado en un negocio de más de 100 millones de dólares anuales lo interesante es que no solo se usurpan las tierras sino que se procede a lotearlas y a continuación a venderlas o a arrendarlas estamos como en una etapa 2.0 de las usurpaciones de tierra y bueno y en un último en un tercer cuadro se ve que hay una gran correlación entre muchas gracias entre la protección del derecho de propiedad y el nivel que ha alcanzado el desarrollo y el desarrollo y el crecimiento humano ajustado por la desigualdad ahí arriba nuevamente aparece Noruega Suecia Finlandia Dinamarca Singapur ahí un poquito más atrás y nosotros en una zona mediana se podría agregar la opinión de varios premios Nobel sobre el tema tales como Acemoglu y Robinson en su famoso libro de por qué fracasan los países y Angus Deaton con el gran escape y Amartya Sen en desarrollo y libertad básicamente sin entrar en detalles coinciden en que el desarrollo económico y la propiedad privada significa expandir la libertad y la dignidad de todos los seres humanos me gustaría haberme referido a un último cuadro que es la figura 4 que es la portada de la revista Economía y Sociedad editada por José Piñera donde básicamente muestra un gráfico donde hay un crecimiento exponencial del producto per cápita chileno en los últimos 40 años que sube de 4 mil dólares per cápita a 24 mil dólares se multiplica por 6 mientras paralelamente la pobreza cae de 50 a 7,8% lo que demuestra básicamente de que cuando se protege la privada privada y se promueven las políticas económicas correctas podemos seguir reduciendo la desigualdad y respetando y acrecentando el respeto por los derechos humanos muchas gracias continuando con nuestro grupo académico me gustaría llamar al doctor y compañero de junta de Interamerican Instituto al doctor Ricardo Israel abogado PHD en ciencia política como docente universitario enseñó en universidades de Chile de Estados Unidos Inglaterra y Suecia y fue candidato presidencial a la presidencia de Chile bienvenido Ricardo muchas gracias mis excusas voy a leer lo que traje preparado es algo que he aprendido en el instituto y doy las gracias para mantenerme en el tiempo el artículo 17 de la declaración universal proclamada el 10 de diciembre de 1948 lo recoge en la forma que fue señalada que la propiedad es un derecho humano y toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y nadie será privado arbitrariamente de su propiedad e hicieron bien los organizadores al citar este artículo ya que la presencia de la propiedad como derecho humano no es tan difundida como los otros contenidos de la declaración universal con posterioridad quienes participaron incluyendo al principal redactor el jurista francés René Cassand un ejemplo de precisión y aporte civilizatorio explicaron tres cosas primero se quedó escrita como quedó y para entender a esta redacción es porque como consecuencia de la segunda guerra mundial y sobre todo del holocausto debido a un tema que ha seguido presente en muchos juicios a través del mundo la confiscación de propiedades y obras de arte a judíos y a otros grupos tales como homosexuales y gitanos para el enriquecimiento de los oficiales nazis en su gran mayoría segundo el artículo fue redactado así para asegurar su aprobación debido a que el mundo ya había entrado en la guerra fría y se necesitaba el concurso soviético lo que en definitiva tuvo éxito ya que aceptó la unión soviética que nadie podía ser privado arbitrariamente de su propiedad y así quedó registrado y tercero la concepción de derecho humano todavía era novedosa tanto que no hubo voto más que para una declaración y no se pudo acceder en ese instante a un instrumento más firme de derecho internacional como es un tratado pero a todos nos consta que a partir de entonces inició un movimiento de gran fuerza e importancia tanta que para mí y me cuento es un ejemplo entre quienes han propuesto la necesidad de redactar algo similar en defensa de la democracia por los tiempos que vivimos que puede ser enseñado y aprendido en escuelas a través del mundo lo que contiene la declaración es recogido también por la convención europea de derechos humanos por el artículo 23 de la declaración americana que lo escribe de la siguiente forma toda persona tiene derecho a la propiedad privada correspondiente a las necesidades esenciales de una vida decorosa que contribuye a mantener la dignidad de la persona y del hogar hago presente dos elementos mantiene lo dicho en la declaración que se aplica a toda persona y al mismo tiempo expande su importancia al señalar que la propiedad privada está relacionada con la dignidad de esta persona por su parte explica el sentido de la vinculación al decir comillas toda persona tiene derecho en condiciones de plena igualdad a ser oído públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial para la determinación de sus derechos y obligaciones o para que sea examinada cualquier acusación en otras palabras en ningún caso se niega la función social de la propiedad pero nadie puede ser privado arbitrariamente de su propiedad además que debe mediar la indemnización correspondiente algo que con frecuencia aún hoy se olvida en América Latina no sólo por el castrochavismo sino por esa deformación de la democracia llamada populismo donde nuestra región tiene probablemente más experiencia que ninguna otra del mundo tanto en su variante de izquierda como de derecha existen tanto normas de derecho internacional como un cuerpo que ha crecido de jurisprudencia nacional e internacional que permite concluir con seguridad que desde el punto de vista de los derechos humanos el derecho a la propiedad es el derecho de toda persona para usar gozar disfrutar y disponer de sus bienes de acuerdo con la ley y aunque lo olviden algunos o muchos gobernantes ese derecho debe ser protegido por el Estado por lo que nadie debiera ser privado de sus bienes sino después de un juicio que cumpla con las formalidades esenciales del debido proceso es decir un tribunal independiente para evitar el abuso por su parte la bilateralidad obliga a escuchar y ponderar los derechos de los afectados además se debe probar la necesidad del interés público y debe concurrir una indemnización para que el derecho de los propietarios legítimo pueda ser restringido en esto ha avanzado la jurisprudencia internacional que es recogida por varios países en este sentido y ha determinado algo importante de nada sirve el derecho si no hay una circunstancia para protegirla además tal como ocurre todavía con obras de arte los herederos de los abusados pueden reclamar la legítima propiedad incluso desde un tercer país y aunque esas obras estén por ejemplo en un museo ya que el transcurso del tiempo jamás puede transformar en legítimo lo que por definición no lo es al ser fruto de la arbitralidad y el abuso existe un problema en el sentido que no siempre existe suficiente conciencia en la vida política y en los medios de comunicación respecto a que si el derecho propiedad es parte del paquete completo de los derechos humanos es por la razón a la vez simple y poderosa que si no se acepta esta relación con la propiedad no se puede hablar de un estado de derecho pleno y la historia nos muestra que el respeto a la propiedad es un termómetro para apreciar que pueden venir violaciones peores y nuestra región muestra tantos ejemplos que una vez que se acepta esa violación habitualmente han venido otras en otras esferas sobre todo si la violación es al derecho de propiedad tiene que ver con los medios de comunicación o con los medios materiales de subsistencia ya que aquello que comienza con los dueños después se extiende a los trabajadores como conclusión cuando se ve la interdependencia intrínseca que existe en la propiedad y los derechos humanos ya que hay tantos ejemplos que lo que se inicia contra algunos al no observarse la dignidad de toda persona termina en definitiva forzando la emigración masiva como lo han demostrado Cuba y Venezuela o como lo señalaron los autores y con esto termino de la declaración universal la razón por la cual figura la propiedad lo dijeron los autores después como derecho humano es que la solución final de Hitler no solo hubo holocausto para judíos genocidio para otros sino también robo masivo y organizado muchas gracias muchas gracias Ricardo me corresponde el gran placer de presentar a nuestra también compañera de junta y una gran miembro del instituto interamericano por la democracia es Beatriz Vangel en su país de origen Venezuela fue servidor público incluyendo miembro ser miembro de la cámara de diputados secretaria general del ministerio de educación directora de asuntos internacionales del consejo nacional de ciencia y tecnología fue ministra de la secretaria de la presidencia a partir de 1994 es consultora privada y corporativa su experiencia es fusiones y adquisiciones y relaciones institucionales y ha sido una de las grandes ejecutivas ejecutivas del instituto con el cual ha trabajado con una tenacidad impresionante gracias Beatriz tu turno muchísimas gracias Rodrigo por tu generosa presentación quiero agradecer también el marco que nos puso el Daniel Haddad porque eso facilita mi trabajo yo simplemente quiero decir cuáles son los orígenes de esa ausencia de vigencia del derecho humano a la propiedad en América Latina dedico estas reflexiones a la memoria de nuestro extinto presidente Carlos Alberto Montaner quien en su libro sobre las raíces torcidas de América Latina afirmó abrocita América Latina jamás tuvo claro el concepto de la propiedad porque sus instituciones llevan la impronta del mercantilismo sistema que estuvo muy alejado de la libertad cierro comillas la declaración universal de los derechos humanos dice que toda persona tiene derecho a poseer bienes por sí sola y en asociación con otros y que nadie será privado arbitrariamente de sus bienes pero me pregunto ¿es posible hacer valer este principio en regiones donde el marco cultural y las instituciones deslegitiman ese derecho permanentemente al tiempo que se diseminan y absorben los principios de la propiedad estatal? un breve recuento de la historia de América Latina nos lleva a pensar que la región jamás ha reconocido este derecho y ello explica que en 500 años exhiba economías parapléjicas y excluyentes y sistemas políticos inestables tres instantáneas de la historia regional probarán este acerto primero partida de nacimiento la región ingresa en las calendas de la economía política occidental mediante lo que fue quizás la más grande expropiación de la historia de la humanidad su santidad el postífice Alejandro VI con su bula papal intercéttera autoriza a España y Portugal a colonizar convertir esclavizar las Américas y sus pueblos nativos si fuésemos a hacer una valoración del tamaño y volumen de la expropiación contra las naciones del continente sería más o menos similar al producto interno bruto actual de la Unión Europea que asciende a 15.8 trillones de euros segunda instantánea de la historia latinoamericana independencia durante el proceso de separación de España y de Portugal ocurrieron aproximadamente 100.000 expropiaciones en la región en un espacio de 30 años esto significa que en las 5 regiones que comprendían el territorio americano hubo casi 700 anuales durante 30 años consecutivos es decir que las flamantes élites económicas de las nuevas naciones se formaron bajo un ambiente de total y respeto a la propiedad privada esas élites gracias a la cultura mercantilista imperante se han proyectado hasta el presente con pequeñas transformaciones de corte gato-bardiano tercera instantánea las repúblicas a partir de las postrimerías del siglo XIX las naciones de América salvo Cuba inician su vida independiente salvo Brasil la anarquía que se instauró durante el proceso de independencia tuvo como desenlace gobiernos de fuerza en lo económico sobrevino una depresión profunda que se agravó por la ausencia de inversión extranjera que al no tener seguridad jurídica alguna sobre quién era dueño de qué prefirió colocar sus recursos en otros destinos tuvieron los empobrecidos gobiernos que recurrir a préstamos extranjeros que al no poder pagar desataron conflictos internacionales en México y en Venezuela notablemente a lo largo de este proceso la propiedad no pareció ser algo con lo cual las élites de América Latina simpatizaran demasiado y esta antipatía sigue viva en el cuerpo del socialismo del siglo XXI que las practica las expropiaciones a granel tal es el caso de Cuba a partir de 59 Venezuela a partir del 2002 Bolivia a partir del 2005 y México que es el veterano empezó en 1932 hubo una época donde pararon las expropiaciones y ahora en el 2022 y el 23 retomaron la tradición con gusto no existe por tanto en la conformación de la ADN de América Latina un solo cromosoma que incluya la propiedad privada en contraste a aquellos países que vivieron la ilustración generaron una cultura de respeto a la propiedad privada y por tanto instituciones para asegurar su vigencia Adam Smith por ejemplo insistió en que los seres humanos había que dejarlos en libertad para construir su propia felicidad de manera que este esfuerzo repetido por el número de habitantes generase el bienestar común el señor Smith y sus seguidores entre los cuales se contaban los padres fundadores de esta nación consideraban por lo tanto la propiedad privada como derecho humano para percatarnos de ello solo es necesario recurrir a una cita de la reunión de Filadelfia hablo comillas son los privilegios de la propiedad privada los que le dan sentido al derecho al producto del trabajo de uno privilegios que los hombres siempre han considerado instintivamente como pertenecientes a ellos casi tan íntima e inseparablemente como sus propios cuerpos cierro comillas en contraste nuestros republicanos se trasnocharon pensando como restringir el derecho a la propiedad y como asegurarse que el Estado fuese el propietario de los recursos naturales porque el Estado es penetrable y es manipulable también pensaron en como crear monopolios generadores de renta para las élites yo los reto a todos los presentes a que se encuentren una cita similar a la de Filadelfia en ninguna de las discusiones de los patriotas latinoamericanos así estamos entonces 200 años después de la independencia observando una región cuya economía es incapaz de absorber la mano de obra que produce los empresarios son incapaces de competir en ninguna parte del mundo excepto en la propia América Latina donde cierran acuerdos proteccionistas con los gobiernos y los ejércitos son incapaces de garantizar la seguridad de las fronteras y la estabilidad afortunadamente vienen tiempos de cambio y con esto termino así como la imprenta abrió el camino de la ilustración la internet está abriendo el camino de la ruptura de las estructuras institucionales que aprisionan a una región atrapada por la prolongación del medievo la mala noticia sin embargo es que así como en el siglo XVI la imprenta provocó un periodo de anarquía que culminó con la paz de Westfalia la internet está provocando anarquía en América Latina y en el mundo pero ese periodo será seguido por una recomposición del Estado-Nación y de estabilidad política y crecimiento económico en que veremos caer el principio de que los recursos del subsuelo son del Estado donde los empresarios van a tener que pagar impuestos y competir y las instituciones académicas se van a tener que distanciar de Cervantes para acercarse más a los señores Tim Cook y Elon Musk gracias muchas gracias Patriz me complace presentar ahora al doctor Antonio Sarabia profesor de economía y director del centro de estudios para la economía y la libertad en Mercer University es Ph.D. en economía de Arizona State University máster en ciencia en economía de Arizona State y máster en economía de Georgetown University licenciado en economía de la Universidad Católica de Bolivia autor de varios artículos académicos en revistas especializadas frecuente orador en universidades y conferencias académicas y de negocios en todo el mundo ha sido comentarista recurrente para importantes medios de comunicación como CNN Fox News NPR Univision CBC y la mayoría de los medios nacionales es columnista en los periódicos más importantes de Bolivia bienvenido doctor Antonio Muchísimas gracias es un placer estar con ustedes esta mañana miren quiero charlarles sobre un par de cosas la primera ¿qué pasa cuando la propiedad privada se hace propiedad pública? y la segunda el problema nuestro en Latinoamérica que no consiste en la expropiación realmente que sí existe es decir está pero más en el estatismo que genera informalidad déjenme hablar entonces de la primera ¿qué pasa cuando la propiedad privada se hace propiedad pública? miren lo hemos repetido todos la propiedad privada es la piedra angular del desarrollo económico ¿no es cierto? sin propiedad privada no tenemos los incentivos pero lo que es más importante la propiedad privada es la piedra angular del florecimiento como seres humanos porque sin propiedad privada no existe dignidad personal sin propiedad privada sobre el fruto de nuestro esfuerzo no tiene ningún sentido levantarse en la mañana para enfrentar el mundo formar una familia trabajar para el bienestar de nuestros hijos sin propiedad privada la vida no vale la pena cualquier esfuerzo no tiene sentido y cuando nos arrebatan la propiedad privada y la hacen pública entonces estamos destinados a ser por dioceros de ese colectivo porque ¿cómo es que generamos entonces los bienes que necesitamos para vivir? si no tenemos propiedad privada y la propiedad es pública tenemos que rogarle a ese colectivo que nos otorgue un poco de eso para poder sobrevivir la propiedad privada cuando se hace pública nos hace por dioceros nos hace esclavos nos quita la dignidad y por lo tanto es tremendamente importante ser vigilantes de este principio hablar hacer este tipo de foros escribir sobre esto porque no solo que se nos va la posibilidad de desarrollo económico se nos va la dignidad este es el problema este es digamos en lo que consiste la inmoralidad y la perversión del socialismo mi padre que creció en las turbulencias de la dictadura en Bolivia y se hizo como todo joven izquierdista nos rezaba en la casa ese principio de Karl Marx de 1875 decía de cada quien de acuerdo a su habilidad y a cada quien de acuerdo a su necesidad y no lo repetía mi padre cada cena como un mantra porque él era izquierdista mi padre tiene 82 años cuando cumplió 70 y le hicimos un gran festejo nos agarró a todos los hijos y nos dijo quiero pedirles perdón por el abuso intrafamiliar que yo les produje durante tantos años repitiendo ese mantra les quiero pedir perdón porque eso solamente lleva a la pobreza a la miseria y a que nos remuevan la libertad y la dignidad de la persona entonces ahora soy mucho más amigo de mi padre que antes la segunda cosa que les quiero contar es que el mes pasado para mí fue uno de los meses más lindos de mi vida porque el mes pasado hice una gira en cinco ciudades bolivianas llevando hablando sobre las ideas de la libertad en solo tres semanas hice más de 40 presentaciones en universidades grupos de jóvenes para transportistas para gremiales más de 40 presentaciones unas 50 entrevistas en canales de televisión en radios etcétera fue una gira agotadora pero una de las cosas más lindas que me ha pasado en la vida y una de las cosas que redescubrí porque sí que tenía la idea de que esto pasaba en Bolivia es que la propiedad privada no es que está atacada como Chávez que decía no expropiese ¿se acuerdan? que es expropiese eso no en Bolivia sí se expropian algunas cosas pero el mayor ataque a la propiedad privada es que no la puede registrar formalmente el 85% el 85% de la economía de Bolivia es informal y por lo tanto el 85% de la economía boliviana no tiene propiedad privada y si no tienes propiedad privada ¿cómo haces? para apalancarte para generar financiamiento para generar más negocio y para crear más riqueza el gran drama de la economía boliviana es que el 85% no tiene propiedad privada ustedes pueden encontrar a comerciantes cientos miles de comerciantes en las ferias más importantes en el país como la feria 16 de julio en el alto o la feria de los pozos en Santa Cruz o la cancha en Cochabamba y van a encontrar comerciantes que mueven miles de dólares a la semana pregúntenle si tienen el título de propiedad de su negocio nada no tienen título de propiedad entonces no pueden apalancarse no pueden planificar su futuro viven en constante incertidumbre sobre el fruto de sus esfuerzos y y entonces no tienen una visión empresarial que genera riqueza no solo los comerciantes tienen este problema la falta de definición de propiedad privada también se extiende a los sectores productivos en Bolivia en el agro por ejemplo los predios considerados chicos son indivisibles e inembargables por ley porque la izquierda se llenó la boca por muchísimos años a usted productor chico su tierra es inembargable nadie se la puede gritar pues flaco favor nos hacen no es cierto porque entonces no pueden llegar al banco y no pueden decir me quiero prestar plata para comprarme un tractor porque no la aceptan la tierra porque es inembargable miren estoy escribiendo un paper que espero publicar pronto en el que estoy calculando todo el capital bajo la sombra en Bolivia que no es registrado que no puede ser registrado porque es informal y estoy llegando a un monto de alrededor de 80 mil millones de dólares en capital en propiedad privada que no está registrada 80 mil millones de dólares para que ustedes tengan una idea es dos veces el PIB boliviano y 80 mil millones de dólares generarían tres veces eso en financiamiento y generación de nuevo capital de nuevos negocios de creación de riqueza el gran drama en Latinoamérica es que la economía informal no te deja registrar esa propiedad privada y eso es tremendamente importante ese es el escollo en mi parecer más grande del subdesarrollo boliviano gracias muchas gracias ustedes todos me perdonan por el ruidito este que hace el teléfono pero es una de las mantras del instituto el mantener en los tiempos porque somos unos 28 conferencistas durante la mañana y entonces hay que mantener la la equidad me corresponde ahora presentar a otro de nuestros grandes y queridos compañeros de de board del instituto y un gran guerrero no solamente por su vocación sino también por su segundo apellido que es Luis Beltrán Guerra eh Venezuela nuevamente sobre la alfombra y el tapete en este en este tipo de de presentaciones eh Luis Beltrán es abogado de la Universidad Central de Venezuela posgrados en Roma y Nueva York doctor por Harvard University profesor de derecho público procurador general de la república ministro de justicia y diputado miembro del directorio del Interamerican Institute for Democracy columnista en medios nacionales e internacionales bienvenido Luis gracias bueno un gran saludo por este importante por este importante foro eh tienes que ponerlo más cerca si lo ponen más cerca de la boca no que quiero dar las gracias pues y elogiar la iniciativa que ha tenido el Interamerican para tratar este importante tema en los países que han alcanzado la democracia la libertad y la propiedad juegan un papel determinante la quinta enmienda de los Estados Unidos no se privará a ningún ciudadano de la vida la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal en lo atinente a la libertad y la propiedad con valores de la democracia se lee que el individuo no es realmente libre cuando no tiene la posibilidad de adquirir los bienes que requiere incorporar incorporándolos a su patrimonio bajo el señorío de la propiedad no puede usar gozar y disponer de ellos porque existe un solo poder comprador central o porque el precio es fijado arbitrariamente por el gobierno en fin cuando es privado de su propiedad sin que exista una razón legal y el pago de la indemnización que le corresponda una de las críticas más frecuentes al sistema democrático pasa por los abusos de los poderosos contra los débiles se trata de democracias engañosas en la que solo unos pocos son verdaderamente libres para algunos consecuencias del derecho de propiedad sobre los medios de producción camino para hacer cada vez más ricos a los ricos y más pobres a los pobres en el interesante trabajo de Carlos Urenda Seger y José María e Izaguirre García se pregunta ¿qué tiene que ver el derecho de propiedad que es un concepto económico con la democracia que es un concepto político? la conclusión es la de que el elemento social que es común a uno y al otro es determinante para establecer que existe una relación directa y estrecha entre ambos conceptos tan definitiva es esta conclusión que pienso que no puede existir democracia sin la vigencia a plenitud del derecho de propiedad con toda la amplitud y extensión compatible con el bien común en Venezuela una constitución rimbombante garantiza la propiedad estatuendo que toda persona tiene derecho al uso goce disfrute y disposición de si no en los casos permitidos por esta constitución en transgresión a la carta constitucional durante ya algunas décadas esta prohibición se ha convertido en regla pero a la inversa Chávez decía expropiese lo cual indujo a la diputada María Corina Machado a responder expropiar es robar asimismo se ha hecho caso omiso a las pautas que sustentan confiscaciones legítimas en los concernientes a bienes provenientes de delito contra el patrimonio público de los enriquecidos ilícitamente al amparo del poder público y los provenientes de las actividades comerciales financieras o cualesquiera otras vinculadas al tráfico ilícito de sustancias psicotrópicas y estupefacientes abundandísimos las no democracias parecieran ser constitucionalmente más sinceras como lo revela el artículo cuarto por ejemplo de la constitución de la unión de repúblicas socialistas soviéticas la base económica son el sistema socialista de economía y la propiedad socialista de los medios de producción de la abolición de la propiedad privada y de la anulación del hombre por el hombre a los chinos tal vez Confucio les advirtió de que fueran tan directos como pareciera revelarlo su carta magna el estado protege la propiedad pública socialista la cual es sagrada e inviolable pero sorprendiendo la legítima propiedad privada de los ciudadanos es inviolable y el estado de acuerdo con lo previsto en la ley protege los derechos de los ciudadanos a la propiedad privada y su herencia también el estado en aras del interés público y de acuerdo con lo estipulado por la ley puede expropiar o requerir la propiedad privada para su uso y debe hacer una compensación por la propiedad expropiada o requerida para finalizar preguntémonos donde tiene mayor sentido la apreciación de los antes mencionados amigos Seger y Aizahuirre la gran crítica al sistema democrático cristiano y occidental como el imperante en Estados Unidos Europa Occidental y muchos países de Asia y Latino y Centroamericanos se fundamenta en los abusos de los peorosos contra los débiles y en la imposición de sus propios intereses por una minoría o élite que por sobre de las grandes mayorías ello conduciría a que estas democracias a que estamos acostumbrados no sean tales sino simples mascarados a apariencias engañosas en que solo unos pocos son verdaderamente libres para dejar constancia de que tuvimos en cuenta el título del evento es la propiedad de un derecho humano la respuesta es sí pero agregando lo hemos deshumanizado la libertad y la propiedad se han pellizcado a lo largo de la historia muchas gracias entonces le doy la palabra nuevamente al doctor Eduardo Camarra que nos indicará los próximos pasos a seguir muchas gracias a los panelistas un aplauso para ellos gracias gracias bueno muchas gracias les pido ahora a los miembros del segundo panel sobre derechos humanos Marcel Ferraud Norberto perdón Eva Sara Landau Norberto Spangaro Armando Valladares embajador lo vi por ahí esta mañana y le pido a Luis Leonel León que pasen por favor el embajador está acá perfecto bueno me toca presentarles a su moderador que es Luis Leonel Luis Leonel León que es un periodista director de cine y tiene las gafas más cool de todos nosotros acá hoy es director de cine y televisión cubano exiliado en la Florida ha escrito para periódicos producido documentales y programas para televisoras hispanas en horario de máxima audiencia para radio y televisión Martí escribió y dirigió la serie Brigada 2506 héroes cubanos Mariel 40 años y 8x8 mujeres cubanas en busca de la libertad es miembro de la directiva y consejo editorial de la Academia de la Historia de Cuba en el exilio y recientemente fundó la productora audiovisual KBC Media y el diario digital El Nuevo Conservador Luis por favor el micrófono es suyo un placer presentar este panel sobre ese derecho fundamental que es la propiedad privada un tema como que ustedes saben que es conocido por los cubanos no precisamente por su tenencia cotidiana sino precisamente por todo lo contrario por su carencia es una práctica una norma en los regímenes totalitarios que la propiedad privada sea el primer enemigo el primer obstáculo porque sin ella ellos pueden tener el control absoluto y de eso bueno pues van a hablar de las esencias del fenómeno todos estos panelistas el primero es el doctor Marcel Ferot que es abogado diplomático consultor analista político ecuatoriano asesor legal internacional en asuntos de negocios y contratos ha sido profesor de derecho en la Universidad Católica de Guayaquil de donde es originario donde se graduó y además estudió otras cosas se ha desempeñado como presidente de la Fundación Ecuatoriana de Derecho Ambiental y subsecretario de Ambiente del Ecuador también como cónsul general del Ecuador en Miami es miembro del directorio del Instituto Interamericano por la Democracia y presidente de una firma de abogados y de Gestori Miami adelante doctor bueno buenos días muchas gracias por invitarme a este panel creo que ya desde si funciona esto ahí está ahí estamos muy bien muchas gracias tempranamente nos hemos ya establecido en este en este evento la importancia del tema del derecho de propiedad frente a los derechos humanos realmente atraviesa transversalmente muchas aristas en la sociedad y también va a lo profundo entendiendo que la resolución de este tema significa bienestar para los ciudadanos y significa progreso para nuestros países cuando hablamos del derecho de propiedad del derecho a la vida del derecho a la libertad realmente estamos hablando de una especie del epicentro de lo que es el derecho porque a partir de estos conceptos es que se desarrolló el derecho como idea el derecho como ciencia y el derecho como sistema de normas que ordena nuestra sociedad y sin duda a partir de esa trilogía o de ese núcleo de derechos surge toda la pirámide jurídica de Kelsen que nos enseñan a los abogados con las constituciones en la base los tratados internacionales especialmente a partir del último siglo y luego ascendiendo con menor importancia las leyes los reglamentos y hasta los instructivos de la más pequeña gestión administrativa y por supuesto los derechos humanos a partir de la declaración universal de derechos humanos también surgen alrededor de estos tres derechos y ahí encontramos el derecho a la libertad de expresión al libre tránsito a la educación a la salud el derecho a tener una nacionalidad el derecho a no ser esclavizados el derecho al asilo etcétera 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 son 30 en total los derechos de los que habla la declaración universal de derechos humanos pero cuando nos concentramos en el tema del derecho a propiedad mi primera observación es que no se trata de un hermano menor del derecho a la vida ni del derecho a la libertad todo lo contrario es un hermano mellizo no vamos a exagerar diciendo que es un hermano gemelo porque cada uno tiene sus características propias pero es un hermano mellizo de los otros derechos de esos otros dos derechos en la misma categoría con la misma importancia el derecho de propiedad si lo hablamos en términos de países o en términos de ciudades vamos a encontrar que en términos de país como aquí se ha dicho por los especialistas los economistas es un elemento que permite el apalancamiento que permite el catapultar al individuo a ciertos emprendimientos económicos y eso obviamente se va a registrar en los en los números que como país se presentan en la economía y en las ciudades de igual forma el pago de impuestos prediales es algo que ayuda a las ciudades a su desarrollo y es algo que también ayuda al individuo de nuevo en las ciudades a progresar porque con una propiedad la puede prender la puede hipotecar etcétera significa un apalancamiento como se ha dicho aquí para que el individuo progrese y para que el individuo cree riqueza y en lo que concierne al individuo yo he encontrado una metáfora a un símil con una embarcación con un barco un barco sin ancla es un barco a la deriva deambulando por los mares igualmente es un individuo sin propiedad porque no puede aprovechar del momento la circunstancia y lugar que podría hacer con una propiedad para crear más riqueza simplemente deambula por la vida sin capacidad de progresar sin capacidad de crear esa riqueza de la que aquí se ha hablado que no es más que algo que le conviene para su avance en la vida y esto nosotros lo vimos y creo que ahí vamos con el embajador Armando Valladares a tocar el tema siguiente lo vimos en Argentina en una provincia norteña en Santiago del Estero donde fuimos como parte de la Comisión de Derechos Humanos del Instituto Interamericano por la Democracia y fuimos testigos de un caso en donde el actor en este conflicto de tierras era nada más y nada menos que el presidente del Superior Tribunal de Justicia de la provincia en otras palabras del presidente de la Corte Suprema de Justicia de esa provincia acordémonos que Argentina es una república federal dividida en provincias y por lo tanto hay mucho poder ahí este personaje presenta una demanda reivindicatoria y el juez de primera instancia que conoce la demanda que es su jerárquico inferior de inmediato da trámite a la demanda y esto no se queda ahí sino que le acepta una medida precautelatoria pedida por el actor y lo despoja a un campesino de la zona de toda su propiedad esto causó una total desolación en esa familia y la quiebra económica y por último produjo la muerte del demandado Manuel Ardiles en esa provincia esto por supuesto que y también fuimos testigos se enmarca dentro de un modo operandi en esa provincia y en otras provincias de la Argentina lamentablemente en donde el poder cooptado por grupos actúa en connivencia con el poder nacional y se apodera así adquiere riqueza apoderándose sistemáticamente de tierras yo creo que y sobre esto vamos a hablar más adelante va a hablar Armando va a hablar Hugo Machiavelli aquí presente pero tal vez la enseñanza y creo de esto es que obviamente la propiedad puede ser un factor de riqueza para unos pero también puede ser un factor la falta de propiedad un factor de empobrecimiento para otros creo que ahí está la importancia de lo que estamos discutiendo hoy día y sobre lo que debemos seguir discutiendo y ojalá también los gobiernos entiendan esto porque creo que la resolución de este tema definitivamente va a llevar a mayor riqueza y por lo tanto beneficio individual y de nuestros países muchas gracias muchas gracias a mi lado Eva Sarandó que es presidente de Global Human Rights ha trabajado en organizaciones de la Florida en prueba de la libertad y la democracia desde el año 2007 hoy colabora con organizaciones de derechos humanos en el otro extremo en Las Vegas también en Perú en Argentina en México y en Nicaragua una defensora digamos de los derechos humanos y fundamentales en la costa algunos de sus estudios para su formación como experta lo hizo en importantes universidades como Harvard Stanford y London University también ha sido capacitada por el Instituto de los Estados Unidos de la Diplomacia y los Derechos Humanos es comentarista y directora también del medio que ella fundó que se llama El Oriental adelante muchísimas muchísimas gracias a todos y felicitaciones a todos los expositores me ha encantado unas exposiciones más que las otras porque creo que es un va muy relacionado con lo que les voy a hablar y es algo que está muy trending como dicen acá de intendencia y bueno me ha encantado ser parte de ese segmento político en este evento pero lo mío son los derechos humanos sin embargo no voy a pasar a mi tema sin antes preguntarles algo ¿quién tiene casa propia aquí? para los que respondieron yo les dejo la segunda pregunta ¿quién es realmente el dueño de su casa cuando no pagan los impuestos? al parecer pues los políticos alineados al socialismo llevan al pie de la letra lo que se predijo en el Foro Económico Mundial en el 2016 no tendrás nada y serás feliz no tendrás nada y serás feliz cuando escuché eso por primera vez se me erizó el cuerpo porque en la era nazi a mis abuelos y a mi padre que era un niño el partido socialista de los trabajadores en Alemania los dejaron sin nada y no fueron felices al contrario pasaron tiempo en campos de concentración y fueron testigos de uno de los horrores más grandes de la humanidad hablando sobre derechos humanos hoy en el siglo XXI nosotros somos testigos de algo similar y no podemos seguir cubriendo una realidad usando medios de prensa o redes sociales para censurar a quienes tienen el valor de decir la verdad el COVID o virus chino fue intencional murieron miles de personas encerraron miles de personas y metieron en campos de concentración a miles de personas con un eslogan muy bonito es por tu bien es por el bien de todo y por el bien de la madre tierra de ahí nuevamente sale una idea grandiosa de cómo violar nuevamente nuestros derechos humanos a través del Foro Económico Mundial el gran reseteo y sobre este tema no voy a ahondar pero sí les pido que investiguen en profundidad qué realmente es y para dónde lleva la humanidad la famosa agenda 2030 tan hablada por muchos pero entendida por poco y que repite una tragedia anunciada no tendrás nada y serás feliz ya en este momento varios aquí deben estar agarrándose la cabeza porque seguramente voy en contra de corrientes y posiciones particulares pero de eso se trata de poder debatir expresarnos compartir ideas ser libres no sólo a través de la propiedad privada sino también de nuestros pensamientos y expresiones como nieta hija de víctimas del holocausto judío y como una boliviana perseguida por la tiranía del socialismo del siglo XXI puedo hacer comparaciones entre el régimen nazi y los dictadores de esta época sobre la propiedad privada que no es otra cosa que un derecho fundamental y humano que tenemos los individuos de poseer controlar y disfrutar sin interferencias de otros nuestros bienes en la antigua Grecia y Roma se establecieron bases filosóficas y legales sobre la propiedad privada basadas en el trabajo y el esfuerzo individual y también se estableció como un derecho humano en la declaración universal de 1948 la historia de la propiedad privada como un derecho humano ha evolucionado a lo largo del tiempo desde sistemas comunitarios hasta el reconocimiento de la propiedad individual su protección y regulación son fundamentales para la democracia de no hacerlo los estados se convierten en una dictadura los dictadores a fuerzas quieren abolir este derecho para tener control total quitándoles a los ciudadanos sus autonomías y libertades económicas te roban tus propiedades en nombre de la redistribución de las riquezas pero lo cierto es que solo se las reparten entre ellos los afines a sus partidos dejando al pueblo en total miseria en nombre de justicia social los dictadores quieren centralizar el poder económico quieren que un grupo de personas que forman parte de sus élites sean quienes controlen todo para sus propios beneficios nunca para el pueblo los dictadores violan el derecho humano de la propiedad privada para desaparecer la oposición un pueblo libre es peligroso para una dictadura porque significa resistencia a las tiranías las dictaduras justifican la expropiación o robo de la propiedad usando palabras como desigualdad y explotación acumulación de riquezas en manos de algunos crisis económica sociedad sin clase pero la realidad es que solo ellos los que gobiernan son los que marcan las diferencias y son los explotadores solo ellos acumulan riqueza robando al pueblo ellos crean crisis económicas por falta de capacidades y hasta conveniencia y ellos son los que crean las clases en la sociedad la clase que ellos disfrutan con sus privilegios a costillas del sudor y sangre de los pueblos y el pueblo que vive en el abandono la mendigación y la falta de dignidad humana la propiedad privada es sinónimo de libertad es la misma libertad es la autonomía que necesitamos para tomar decisiones sobre nuestros propios bienes es la dignidad humana que te garantiza un sustento y bienestar controlado controlando tus propios recursos es la que te permite el desarrollo económico y progreso en una sociedad es la que le da estabilidad social y seguridad jurídica y por último motiva a ser un ciudadano responsable señores los nazis usaron política socialista iniciaron una guerra contra la propiedad privada los derechos de propiedad fueron severamente restringidos en la nacional socialismo en nombre del bienestar público qué diferencia hay con las políticas que manejan los evos maduros castro canel u ortegas respetemos el pacto de san jose en su artículo 21 respetemos la declaración de los derechos del hombre y los ciudadanos de 1789 respetemos y practiquemos y promovamos el artículo 17 de la declaración universal de los derechos humanos no tengamos miedo a que nos etiqueten a contar la historia defendamos nuestros derechos fundamentales recordemos a Carlos Mars cuando dijo la teoría del comunismo puede ser resumida en una frase abolir toda la propiedad privada me voy con lo que comencé no teniendo nada realmente seremos felices muchísimas gracias a todos los que hicieron posible este foro tan importante cuando nos encontramos enfrentados entre democracia y dictadura gracias gracias Sara vamos a continuar con Norberto Spangard él es un ejecutivo por más de cuatro décadas espectro en la banca internacional ha sido director de equipos de desarrollo y negocios globales ponente en conferencias multinacionales en Europa en las Américas en Asia en prácticamente todo el mundo consultor financiero graduado de la Universidad de Buenos Aires con posgrados en los Estados Unidos director de organizaciones de beneficencia y activo miembro de la comunidad argentina en la ciudad de Miami no en balde es el presidente de mi Argentina US muchas gracias tough act to follow dirían los americanos muy interesante porque hay tres palabras que acá se unen de alguna manera dos y la tercera me gustaría comentar sobre ella porque la mencionó a data al principio que es el término riqueza los dos primeros son libertad y propiedad porque yo creo que no se puede hablar de una sin la otra y me remito a como yo lo puedo expresar porque no soy un experto pero encontré un artículo del profesor Lasalle Ruiz de la Universidad Carlos III de Madrid sobre la concepción del derecho a la propiedad y su relación con la libertad y el desarrollo económico que si me permiten llevarán dos minutos leérselos dice al concebirse la libertad como un dominio personal del que emanaba la propiedad que el sujeto tenía sobre las cosas el concepto de propiedad acabó subjevitándose completamente al hacer de las cosas la materia en la que se proyectaban las acciones que nacían de la voluntad del sujeto en el nuevo concepto de propiedad surgido con el advenimiento del mundo moderno lo relevante en él ya no era el ser de la cosa sino el tener de la misma un tener que siempre y sobre todo una dimensión subjetiva que engloba el bien en el interior de esa realidad preponderante y absorbente que es la vida del propio actor de nosotros de modo que hay un autor italiano que dice que no es casual que esta radicalización subjetivadora que experimentó la propiedad coincidiera precisamente con la aparición de las primeras manifestaciones de la moderna economía comercial libertad propiedad capitalismo lo podemos llamar equiparadas entonces la libertad y la propiedad convertida la primera en un dominio exclusivo que la persona tenía sobre sí mismo y sus acciones se hizo posible que con la irrupción del mundo moderno la propiedad apareciera indisolublemente ligada a la libertad de las personas es más el concepto de propiedad le dio una fuerza importante al concepto de libertad al afirmar que la naturaleza confiere a cada hombre la propiedad sobre su libertad en forma positiva y es muy interesante después tenía pero han hablado tanto que ahora me voy a ir a estos tres temas porque pensé mucho en la Argentina porque siempre que estamos en estos foros hablamos de Venezuela hablamos de Nicaragua hablamos de Bolivia hablamos de Cuba pero una de las cosas que yo siento percibo fundamentalmente en los derechos que tenemos los argentinos es que hoy tenemos serias privaciones a la libertad consecuentemente nuestras privaciones a la libertad se traducen o provienen a veces de las violaciones a los derechos de la propiedad y cuando leía este artículo pensaba en la libertad y el ser humano el hombre y pienso en esos millones de personas que viven de subsidios del gobierno que en el fondo han enajenado su principal propiedad su libertad personal siendo a partir de ese momento esclavos de una organización como es el Estado un poco lo que tú dices y es interesante que luego también se trabaje a través de impuestos conficatorios para también eliminar la propiedad privada o la propiedad o la libertad traducida en riquezas naturales o en riquezas comerciales que tienen las empresas utilizando muchas veces el concepto que mencionó el doctor Haddad al inicio el concepto de riqueza que es un concepto que comercialmente representa a veces abundancia pero eso no significa que los impuestos que a veces sostienen organismos internacionales o multinacionales como el fondo monetario organismos que a veces destruyen la democracia y la libertad con sus políticas que supuestamente son de derecha y capitalistas y por el contrario causan el efecto efectivamente contrario cuando ponemos Argentina puso un impuesto a la riqueza con una inflación de 120% por año 140 creciendo ¿cómo se mide una riqueza? en realidad un argentino que posee un bien a través del tiempo si opera legalmente va a perder todos sus bienes a través de esos impuestos confiscatorios impuestos confiscatorios como son las retenciones a la propiedad de una persona para venderlas al exterior no es una cuestión tributaria es una cuestión confiscatoria de su derecho de propiedad muchas veces el populismo menciona a la propiedad como de todos los argentinos la soja es de todos los argentinos violando y alguien mencionó mencionó también Mariano a nuestro gran hombre el principal hombre que ha tenido la historia argentina que es Juan Bautista Alverde la riqueza no es propiedad del Estado es propiedad de los individuos y vuelvo al individuo estaba pensando ¿qué genera la gran riqueza de los Estados Unidos hoy? gente que tenía grandes tierras grandes propiedades o gente que tenía libertad para crear ¿qué es lo que ha hecho Steve Jobs? ¿qué es lo que ha hecho Elon Musk? la riqueza está en el hombre y no solamente en la tierra o en los bienes materiales y en esa riqueza la libertad es fundamental para desarrollarla y terminar sí en serio con la pobreza que nos acosa cotidianamente muchísimas gracias gracias el último de los ponentes me recuerda la frase de que los últimos serán los primeros porque es el primer exiliado el primer preso político que tenemos acá ¿no? apenas empezó la revolución el doctor Armando de Hadares fue preso 22 años por oponerse a la ideología comunista en mi país y también eso pareciera una simpleza pero sobre todo engendra un tema que tiene que ver con este panel que se oponía a que el Estado es decir la propiedad social fuera la dueña de los medios de producción como dice y dicta el marxismo que está aplicado desde entonces es decir esencialmente es un oponente genuino de todo lo que tiene que ver con la ideología y la práctica llevada a la vida cotidiana del comunismo el doctor el doctor Hadares publicó un libro fundamental que es contra toda esperanza gracias a ello se vieron en ese momento a nivel internacional todos los crímenes todos los horrores un testimonio impactante voluminoso de los de todas las violaciones de derechos humanos y fundamentales entre ellos también expropiaciones y todo tipo de vejaciones y torturas que el mismo sufrió producto de que el estado dejó desarmado a las personas de sus derechos individuales de sus propiedades para imponer la propiedad del estado que básicamente decían que era la propiedad pública o social adelante Bajares no me cuentes este tiempo hoy hace dos años que el pueblo de Cuba se lanzó a las calles de manera voluntaria pidiendo libertad todavía quedan 601 cubanos presos de esos incidentes entre ellos decenas de menores así que de manera muy especial quiero recordarlos hoy muchas gracias como presidente del comité de derechos humanos del instituto interamericano por la democracia conjuntamente con el doctor Marcel Feró realizamos un viaje de trabajo a la República Argentina del 18 al 25 de enero de este año para dar seguimiento a la situación de los militares presos políticos en Buenos Aires gestión iniciada en la Feria del Libro del 2016 también verificamos denuncias sobre la violación de los derechos humanos a ciudadanos de Santiago del Estero que fueron despojados de sus tierras por funcionarios que ejercen poder político y judicial el caso en Santiago del Estero se trata de la demanda promovida en noviembre del 2018 por el doctor Eduardo Federico López Alzogaray contra el señor Manuel Ardiles a quien acusa de ser el usurpador entre comillas de una fracción de tierra que el actor dice que le pertenece en Santiago del Estero visitamos el día 20 de enero a Manuel Ascenso Ardiles y su familia en situación de absoluta miseria y pudimos ver el cuerpo vivo de Ardiles en estado de conciencia parcial inhabilitado pudimos contratar las consecuencias objetivas del desalojo realizado por fuerza pública masiva con violencia la familia Ardiles perdió todos sus bienes gracias a la generosidad de unos vecinos que le proporcionaron una pequeña y mísera casita donde falleció Ardiles unos días después de nuestra visita el Instituto Interamericano por la Democracia pidió un análisis jurídico del proceso incluyendo los argumentos del presidente del Superior Tribunal de Justicia quien es el demandante y que remitió voluntariamente al Instituto las copias del expediente el estudio Curenchet Odriozola de Buenos Aires emitió informe preliminar del 26 de mayo del 2023 el mismo que cursa en la página web del Instituto y que hemos remitido al doctor Federico López Alsogaray pero no hemos tenido respuesta hasta el presente el informe jurídico emite la siguiente conclusión bajo la apariencia de una argumentación fundada y habiéndose cumplido las etapas normales de un proceso litigioso estamos ante un caso donde se ha dejado de lado la búsqueda objetiva de la verdad y en un exceso de rigor formal se ha cometido una injusticia contra un ciudadano de escasa instrucción y patrimonio la provincia de Santiago del Estero debe responder ante la familia Ardiles por los errores de su catastro la pérdida de los expedientes judiciales y en definitiva la conculcación del derecho a la propiedad y a la vivienda que reconoce la constitución de ese estado hay violación de derechos humanos en Santiago del Estero tolerada y en ocasiones ejecutadas por las autoridades en una relación de impunidad de los poderosos e indefensión de los ciudadanos que no gozan de Estado de Derecho en los que se advierte miedo y sumisión los derechos humanos son el conjunto de prerrogativas sustentadas en la dignidad humana cuya realización efectiva resulta indispensable para el desarrollo integral de la persona hay una Argentina democrática y otra feudal por no decir dictatorial o no democrática en la primera se respetan los derechos de los ciudadanos en la segunda hay vasallos sin derecho de propiedad garantizado y víctimas en situación de indefensión muchas gracias gracias doctor Berzain gracias a los panelistas gracias por escuchar este es un panel muy rápido acá hay unos capataces fuertes bueno muchas gracias bueno les pido por favor a los panelistas del tercer panel Hugo Machiavelli y Dania Chirinos Luis Galeano Iliana Labastida y el moderador que ya está con nosotros señor Rodolfo Milani quien será nuestro moderador hoy día este es un panel de mucho lujo acá te lo te lo voy a dar ahora estamos todos perfecto muy bien bueno Rodolfo usted quiere moderar de acá yo prefiero aquí perfecto ok me iban a presentar alguien me va a presentar a mí yo creo Carlos 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 bueno Carlos iba a presentar a nuestro moderador pero se ha salido eh disculpa si muchas gracias disculpas don Rodolfo Milani es miembro del directorio de la Interamerican Institute for Democracy es un empresario argentino americano que se ha educado eh y ejerce su profesión económica en los Estados Unidos Rodolfo es una de las más recientes incorporaciones que hemos tenido en el instituto por su alta capacidad y el networking que él tiene en la defensa de la libertad de la propiedad privada y eh desde el punto de vista libertario el Rodolfo es básicamente el libertario que integra eh la pluralidad del pluralismo de la Interamerican Institute for Democracy el eh señor Milani ha sido invitado hoy día para ser el moderador del panel de libertad de prensa siendo empresario y siendo una persona que más bien dedica su actividad principal al aspecto económico por la naturaleza de la importancia que tiene la propiedad para la prensa eh sostenemos en el instituto que como así se ha expresado que no hay eh libertad sin propiedad no hay libertad sin prensa en las dictaduras de nuestro tiempo en las dictaduras del siglo XXI lo que hacen los regímenes para establecer eh las dictaduras son básicamente quitar la libertad a través de la supresión de la propiedad de factores económicos de instrumentos de prensa y de mecanismos a través de los cuales se puede defender a la sociedad Roberto Milani es un gran exponente de lo que es esta lucha diaria él representa instituciones de los Estados Unidos en Miami forma parte también de directorios en universidades extranjeras y nacionales y tengo el honor de presentarlo y agradecerle el tiempo que nos va a dar hoy día para conducir este panel muchas gracias Carlos buenos días y bienvenidos a nuestro panel prensa es un gran honor ser el moderador de un panel de periodistas tan distinguidos para discutir un tema que es un requerimiento para la libertad una prensa y medios libres y en manos privadas en casi todas las dictaduras del mundo de izquierda o de derecha el gobierno es dueño de o controla los medios de comunicación en los Estados Unidos el término cuarto poder se usa a veces para ubicar a la prensa junto a las tres ramas del gobierno legislativa ejecutiva y judicial el cuarto poder se refiere al papel de vigilancia de la prensa que es importante para el funcionamiento de una democracia la primera enmienda de la constitución libera a la prensa del control o supervisión del gobierno pero esa libertad conlleve la responsabilidad de ser el guardián del pueblo el periódico tradicional se ve amenazado por la reducción del número de lectores otras formas de medios televisión radio el internet y redes sociales son los medios donde la mayoría reciben su información hoy día cómo se interpretan los acontecimientos actuales y qué visiones del mundo se presentan en esos medios tiene una enorme influencia en cómo piensa la gente estos aportes a menudo pueden marcar la diferencia si las personas hacen que sus líderes rindan cuentas o aceptan dócilmente la dictadura y la pérdida de sus libertades hemos visto recientemente que incluso en los Estados Unidos a veces necesitamos involucrar al poder judicial para asegurarnos que el gobierno no se exceda e intente ejercer una influencia indebida en los medios nosotros que valoramos la libertad y la democracia debemos hacer todo lo posible para garantizar que nuestros medios sigan siendo libres e independientes y cumplan su verdadero papel de vigilancia en nuestras democracias ahora es con gran gusto que presento nuestros eminentes panelistas cada orador tiene seis minutos y les voy a avisar a los cinco primero tenemos Hugo Machiavelli periodista escritor y conductor de radio y televisión argentino investigador profesor y licenciado en ciencias de la comunicación de la universidad de buenos aires profesor de la facultad de ciencias sociales de la universidad de buenos aires y diplomado en crimen organizado corrupción y terrorismo de la facultad de derecho de la universidad de salamanca españa en argentina conduce dos programas de televisión en la nación más y un programa diario en el canal de la ciudad de buenos aires en radio conduce tres programas escribe investigaciones en la nación y es CEO y fundador de los logos y corderos producciones ha recibido el diploma de honor del senado de la nación de la argentina por su libro quien soy en busca de la identidad y el premio FOPEA al periodismo de investigación en medios audiovisuales ha escrito seis libros bienvenido señor Machiavelli hola hola ahí está bueno de todos un honor estar aquí la verdad que me siento muy privilegiado Carlos Barzaín Eduardo Gamarra Daniel Adad toda gente muy amiga Norberto Spángaro Mariano Causino me olvido un montón pero gracias por esta posibilidad hace algunos años en una redacción un importante dirigente político del kirchnerismo se hizo llamar por un interlocutor para decirme dos cosas lo que se llama el sondeo se dice en los medios una si yo estaba de acuerdo con que la embajada de Israel había bombardeado un grupo de judíos un disparate por cierto y la segunda que estaba trabajando en la flamante subsecretaría de tierras para el hábitat social que creó Néstor Kirchner en 2006 y que también tenía capacidad para aplicar leyes de expropiación digo lo de la primera aunque suene fuerte porque fue la puerta de entrada para lo que luego se transformó en el memorándum de entretenimiento con Irán la cuestión es netamente cultural y esta fue como un ensayo con varios periodistas a los que intentaron convencer de esa idea aquel atentado del 94 y resuelto también abrió una puerta que generó la muerte de Nisman pero vamos al caso de las tierras este hombre estaba a cargo de una subsecretaría y me empezó a contar lo que estaban haciendo en la Argentina rápidamente pudimos viajar a Santiago y poder conocer muchos casos y un libro que por ahí está que escribió Andrés Clipan periodista de Infobae me permitió allí escribir un capítulo donde yo conté todo lo que pasaba en Santiago del Tierra en 2005 después voy a volver ahí pero el tema de las tierras es la semilla de un conflicto cultural hablamos de lo del memorándum con Irán porque en la Argentina golpeó muy fuerte pero las ideas propiciadas desde el peronismo y el kirchnerismo como base filosófica política que luego fueron ampliadas por la Cloe o Gramsci hablan de que la batalla es cultural es interesante porque hace dos días atrás o tres ya me perdí por el fin de semana se inauguró un gasoducto en la Argentina tuvieron Cristina Fernández como vicepresidenta el presidente Alberto Fernández fíjense que inconscientemente lo pongo segundo y el ministro Sergio Massa que también es candidato a presidente dijeron viva Perón y hablaron de un gasoducto de 1946 que construyó el entonces general pero nada dijeron del gasoducto que en 1988 hizo Raúl Alfonsín y mucho menos de lo que Roca hizo en la Argentina en 1884 con la ley 1420 de educación laica pública gratuita que permitió que la Argentina terminara como primer país en el mundo con el analfabetismo mucho menos hablaron de Sarmiento ¿por qué señalo esto rápidamente? me olvidé poner el cronómetro porque ahí me parece que está la clave de este presente en el que discutimos la tierra me gustó mucho lo que dijo Adar al señalar como buen periodista que si hay distintos episodios en varios lugares que tienen el mismo color tal vez estemos pensando en algo más profundo por arriba o por abajo lo que pasa en la Argentina hoy es que las pruebas educativas nos dan cada vez peor de ser un país luminoso en materia de formación docente tenemos pocos días de clases y en los lugares donde funcionan estos feudalismos hay menos días de clase aún sobre todo en Santa Cruz creo que tuvieron treinta y pico de días de clase allí donde nació el quinerismo así funciona este proceso es un método populista que va generando la idea de desbaratar desde lo cultural y con un pueblo cada vez menos independiente desbaratar la idea de las instituciones en definitiva sea el peronismo del siglo pasado sea el quinerismo de este siglo o el castro chavismo el mecanismo es igual pueblos cada vez más dependientes de un estado que les da una migaja que los hace clientes prebendarios que les quita la libertad y el crimen organizado como cómplice un par de ejemplos rápidos para terminar no voy a abundar sobre el caso Ardiles lo conozco bien pero lo trabajaron mucho mejor Marcel Feró y Valladares a quienes ustedes escucharon es un caso y usted también es un caso muy doloroso de un hombre de la corte suprema que se queda con la tierra que reclama desde hace más de 200 años y produce una muerte pero el caso que les quería contar además ocurrió cuando este hombre de la Secretaría de Tierras nos contó que el vicepresidente de la Cámara de Diputados trabajaba para algunos grupos que se apropiaban de las tierras ese hombre al que lo fuimos a entrevistar en el 2006 y también al entonces gobernador Zamora que ya estaba en el poder por esos años hoy es el jefe de los fiscales o sea no solo no tuvo ninguna sanción por haber hecho una ley a medida de las expropiaciones y usurpaciones sino que lo premiaron y él es el procurador de la provincia de Santiago del Estero algo similar ocurre con Milagro Sala y en Jujuy lo mismo lo mismo una mujer que tiene un ejército propio que recibe fondos públicos que el presidente la visitó hace pocos días y que es capaz de producir un golpe institucional en una provincia con debilidades desde el punto de vista de la propiedad y lo que está pasando ahora en una provincia vecina también está explicado del mismo modo aquel hombre que me llamó ya terminó era un hombre piquetero el que hoy cometió un crimen en otra provincia que es Chaco también tiene un ejército propio y es piquetero tal vez lo más grave ocurra en el sur de la Argentina los encapuchados que existen ser mapuches alimentados por pseudo abogados o abogados de los montoneros son una forma de apropiarse de la tierra porque la tierra está en discusión y está en discusión la democracia y las instituciones muchas gracias muchas gracias esto ok ahora tenemos a la señora Idaña Chirinos Fernández ella es periodista venezolana con más de 25 años de experiencia en medios de comunicación en la actualidad es directora de contenidos del canal NTN24 dirige y conduce el programa La Tarde espacio informativo y de opinión transmitido en vivo y a diario a toda Latinoamérica el Caribe y Estados Unidos señora buenos días anecdótico primero si yo no lo escribo no existe todos tan prolijos con sus ojitos a ver en el caso de los medios de comunicación el que viola el derecho a la propiedad también viola el derecho a la libertad de expresión y viola el artículo 13 de la convención americana de los derechos humanos un documento que interpretó a su vez el artículo de la declaración universal y que especificó que no se puede restringir este derecho por vías indirectas como el abuso de controles oficiales o particulares por ejemplo controlar el papel para periódicos controlar la frecuencia radioeléctrica u otro tipo de medidas que impidan la circulación de ideas y opiniones Chávez Correa Morales Ortega lo tenían clarísimo aunque a veces pensemos que no habían leído ninguna de estas declaraciones la leyeron bien para saber exactamente qué derechos iban a conculcar o lo que es lo mismo qué derechos no iban a garantizar cuando Hugo Chávez dibujó el camino de lo que conocimos como el socialismo del siglo 21 cuando alguna vez pronunció una frase que para los venezolanos se hizo tristemente célebre que nos recordaba el doctor Saravia hace unos minutos cuando dijo expropiese 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 quizás no entendimos no se expropiaba una edificación una planta de televisión la instalación de un diario o el cierre de al menos 285 emisoras de radio a nivel nacional lo que se pretendía finalmente era expropiar una manera plural de pensar un caleidoscopio de ideas no es ni será aceptado por estas pseudo revoluciones que nos ha tocado presenciar el control sobre los medios se usó se usa y se va a usar para promover un discurso político específico y limitar el acceso a toda información crítica y divergente la expropiación de medios de comunicación en Venezuela y prefiero hablar de mi país de origen aunque termine haciendo referencia al país que me ha acogido y del que también tengo la nacionalidad hoy en día la historia de Venezuela la viví en primera persona no me la contaron la independencia de los periodistas y el derecho de los ciudadanos a recibir información temprana veraz objetiva fueron socavadas en gran medida la falta de voces disidentes y la presentación constante reiterativa de una única perspectiva política limitaron el debate público y la capacidad del venezolano a tomar decisiones en base a informaciones ciertas no olvidemos que sin una prensa libre los ciudadanos no podrán evaluar adecuadamente los eventos que ocurren en su entorno el derecho a la información garantiza la participación ciudadana el control sobre el poder político y la rendición de cuentas de quien gobierna el 27 de mayo de 2007 el comandante Chávez decidió no renovar la concesión de Radio Caracas Televisión una de las principales cadenas televisivas del país la razón ser un canal golpista así lo explicó él de manera personal así se interpretaba la crítica y el costo fue el silencio permanente ese día me tocó hacer una de las transmisiones más tristes en mi vida profesional en un segundo se apagó la señal y 50 años de historia se fueron a negro lamentablemente la cosa no quedó allí y hoy podemos decir que más de 400 medios de comunicación han sido cerrados en 23 años de revolución bolivariana entre el 2003 y el 2022 las estaciones de radio las cerradas en Venezuela equivalían equivalían al 71% del total de medios de comunicación cerrados en ese periodo el sector más golpeado en estos años los cierres fueron ejecutados con la comisión nacional de telecomunicaciones con ATEL quienes en muchas ocasiones actuaron en compañías de cuerpos de seguridad en la mayoría de los casos los funcionarios llegaban alegando que las estaciones radiales actuaban fuera de la ley muchos de los equipos fueron decomisados y hasta el día de hoy por supuesto no han sido recuperados el coraje hay dos cosas que me gustaría resaltar ya para terminar por experiencia propia a lo largo de estos años el coraje de la prensa venezolana la voluntad de seguir informando a pesar del acoso la intimidación o los múltiples procesos judiciales abiertos a lo largo de estos años el compromiso individual de cada uno por mantener vivo el interés hacia una crisis humanitaria que no ha pasado ni va a pasar mientras la causa que la origina siga siendo la misma la capacidad de reinventarse de migrar hacia plataformas digitales con el único objetivo de seguro informando y por último y esto quisiera decirlo con la esperanza de que sirviera de ejemplo a quienes hoy se ven amenazados desde el poder señalado de conspiraciones imaginarias o acusados de manipular la verdad tan solo por informar no crean que por ceder a la presión del poder por suavizar la crítica o modificar la línea editorial alguno puede ganar indulgencia al final todos y cada uno serán atropellados de la misma manera unos primeros otros después hay solo una forma a mi entender de enfrentar el autoritarismo contra los medios y contra la información cosa que no supimos hacer en Venezuela siendo solidarios unos con otros uniéndose y no dividiéndose formando un muro tan fuerte y tan grande contra el que se estrelle el mandato de silencio del dictador o de quien pretenda hacerlo nuestro próximo panelista es Luis Galeano es periodista nicaragüense con 24 años de experiencia fue jefe de investigaciones y jefe de prensa del extinto periódico El Nuevo Diario es ex corresponsal de F y AP actualmente director del programa Café con Voz el cual realiza el exilio acá en Miami desde diciembre del año 2018 es uno de los 317 nicaragüenses desnacionalizado y confiscado por la dictadura en Nicaragua señor Galeano adelante muchas gracias en agosto del año pasado la dictadura Daniel Ortega decidió ponerle el nombre del poeta José Coronel Urtecho a las instalaciones del diario La Prensa que fue robado por esa dictadura irónicamente en 1973 el mismo poeta José Coronel Urtecho escribió lo siguiente para la conciencia del país cuando la prensa deja de salir es como que no sucediera nada o todo fuera mentira comienzo con esto para citar una de las tantas barbarias que el régimen de Ortega y Murillo han hecho en mi país se ha citado en más de una ocasión el artículo 17 de la declaración universal de derechos humanos que garantice el derecho a la propiedad se trata de otro derecho incluido como reacción a las atrocidades del holocausto cuando se confiscaron propiedades de los judíos y otras personas a menudo para enriquecer a los oficiales nazis los judíos europeos fueron despojados del equivalente a billones de dólares en dinero en efectivo obras de arte casas negocios y objetos personales la solución final de hitler no solo fue un acto de genocidio también fue una campaña de robo organizado y cito el artículo supra de la declaración universal para traer a colación también las declaraciones que el papa francisco brindó a infobae en una extraordinaria entrevista que realizó su director el colega daniel adat aquí presente y que fue publicada el 10 de marzo de este año en donde el papa comparó al régimen criminal del vestusto tirano Ortega y su patibularia consorte con los regímenes comunistas y nazis del siglo pasado cito con mucho respeto no me queda otra que pensar en un desequilibrio de la persona que dirige es decir Daniel Ortega ahí tenemos un obispo preso un hombre muy serio muy capaz quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio es una cosa que está fuera de lo que estamos viviendo es como si fuera a traer la dictadura comunista de 1917 o la hitleriana del 35 traerlas aquí son un tipo de dictadura groseras o para usar una distinción linda de Argentina guarangas cierro la cita del papa a lo interno de Nicaragua los sandinistas los de antes y los de ahora no han podido contener su deseo delincuencial de atosigarse lo que no les pertenece antes de la actual en mi país se han registrado varias piñatas a como se le conoce a la alegre repartición de centenares de propiedades y bienes privados entre sandinistas la primera piñata que se registró con lo que pertenecía perdón al dictador Anastasio Somoza sus familiares sus cercanos y todo lo que olía o pareciera oler a los Somozas una estirpe que por más de 40 años se instauró en el poder y la segunda entre los meses de febrero y abril de 1990 entre el triunfo de Doña Violeta y la transición de poder tales actos punibles le han costado a Nicaragua hasta hoy más de 2.000 millones de dólares de deuda interna con la asunción de Doña Violeta al poder se estableció en la constitución que las confiscaciones no podían repetirse nunca más según el artículo 44 de la constitución de Nicaragua en el país se prohíbe la confiscación de bienes y se garantiza el derecho de propiedad de bienes e inmuebles el mismo Daniel Ortega cuando suspiraba por volver al poder el 27 de junio del año 2001 dijo y cito textualmente todo aquel que tenga una casa una finca una empresa o cualquier propiedad debe sentirse seguro porque nunca más habrá confiscaciones en Nicaragua cierro la cita pero obviamente mentía como lo hacen todos los populistas de su claque la dictadura de Ortega y Muriba en el poder ha puesto en práctica la piñata 2.0 robándose centenares de propiedades edificios cuentas y todo lo que ha podido de organismos no gubernamentales clausurados por órdenes suyas más de 3.000 según el colectivo de derechos humanos Nicaragua nunca más que monitorea la situación del país desde Costa Rica también ha decidido quedarse con los bienes de por lo menos 18 universidades privadas las instalaciones de los grandes medios de comunicación de Nicaragua 100% de noticias donde yo tenía mi programa antes de que fuera confiscado el diario confidencial de Carlos Fernando Chamorro y el periódico La Prensa que cité al inicio de mi alocución así como radios canales conventos y escuelas adscritas a la iglesia católica contra la cual ha emprendido una feroz persecución desterrando a decenas de sacerdotes y encarcelando a otros entre ellos el valiente y digno obispo de Matagalpa Rolando Álvarez el colmo es que Ortega se terminó robando hasta las instalaciones y sucursales de la Cruz Roja pero el robo no ha sido nada más a lo interno de la rapacidad del tirano y su esperpéntica consorte no escapó ni siquiera la OEA cuyo edificio fue asaltado en abril del 2022 Rosario Murillo señaló que ese bien había sido objeto de declaratoria de utilidad pública para crear un museo de la infamia en honor a lo que para ella representa ese organismo internacional también se robó la embajada de China a Taiwán en Managua el 9 de febrero de este año los dictadores desterraron a 222 secuestrados políticos a quienes se les despojó de su ciudadanía contra todo precepto violentando desde la declaración universal hasta la constitución nicaragüense seis días después le quitó la nacionalidad a 94 nicaragüenses entre los cuales me incluyo y nos robó nuestros bienes también termino con esto la propiedad privada en Nicaragua no existe solo existe la creencia de la mayoría de los nicaragüenses de que poseen un bien un bien que les pertenece concepción que cambia una vez que los tiranos ponen sus ojos sobre los mismos Ortega no es un Robin Hood robando para los pobres es un ladrón de toda la vida el nazismo y el fascismo amigos no ha terminado pero aquí estamos para enfrentarlo gracias finalmente tenemos Ileana la bastida Ileana es directora ejecutiva de diario las américas por 16 años ejerció como editora y reportera de noticias locales y temas cubanos en este mismo medio y alternó con funciones de editora durante cinco años en el nuevo Herald licenciada en periodismo de la facultad de comunicaciones de la universidad de la Habana ha cursado estudios de posgrado en ciencias de la comunicación en semiótica y en apreciación musical bajo su liderazgo diario las américas comenzó la producción de documentales uno de ellos el adiós de la esperanza dedicado al conmemorar el 60 aniversario de la operación Pedro Pan fue seleccionado para el festival internacional de cine en Miami y calificado mejor documental en festivales internacionales en Barcelona y Berlín Ileana muchas gracias buenos días a todos muchas gracias al instituto un placer poder estar aquí un privilegio compartir con tan prestigiosos colegas y ponentes en general la propiedad privada es un derecho humano con esta sentencia damos título al foro debate al que hemos sido convocados todos hoy y es precisamente para explicar en qué consiste la carencia de este derecho que para quienes no lo han padecido pudiera representar una prerrogativa inherente al hecho de existir no tengo más que remontarme a los recuerdos de dos décadas atrás cuando durante el proceso de salida del país que transité junto a mi familia para exilarme en Estados Unidos nos despojaron hasta del depósito de gas licuado con el que podía elaborar los alimentos de mi hija que en aquel momento contaba solo ocho años de edad regreso a un ejemplo personal y me disculpo por hacerlo porque este testimonio aunque ilustrativo constituye apenas una muestra del irrespeto absoluto en el que nacen se desarrollan y crecen los ciudadanos cubanos un país donde desde hace más de seis décadas se asegura que todos los bienes son propiedad del pueblo cuando realmente quienes integran ese pueblo carecen de la libertad y la posibilidad de tener algo propio por insignificante que parezca en Cuba desde los primeros atisbos del régimen que se implantaría la ilegalidad de usurpar y confiscar bienes sin remuneración los gobernantes lo convirtieron en ley además de las empresas y negocios de nacionales y extranjeros que fueron ocupados en nombre de la llamada revolución los primeros emigrados no contaban con el derecho de viajar ni siquiera con su ropa u objetos personales y en este foro hoy aquí hay varios de esos emigrados como por ejemplo el alcalde regalado que puede testimoniar de eso así ocurrió hasta entrada la primera década del actual siglo XXI cuando las autoridades idearon una figura migratoria para permitir a los cubanos que abandonasen el país mantener la posibilidad de preservar una propiedad siempre que regresaran de visita en un periodo de tiempo no superior a los dos años y que hasta hace muy poco requería además de tener un pasaporte cubano vigente también solicitar un permiso adicional por valor de 200 dólares y por supuesto regresar al país y permanecer allí por un espacio de tiempo haciendo gastos en los comercios establecidos expresamente para recaudar divisas al régimen en fecha más reciente y con el lenguaje ambiguo que suelen elaborarse las legislaciones cubanas la Gaceta Oficial de la República hizo público la puesta en vigor de una ley que a cualquiera habría podido crearle confusión Cuba la nueva ley y la vieja trampa es el título con el que identificamos en diario las Américas un artículo donde intentamos explicarla y develar su verdadero contenido ley de expropiación por causa de utilidad pública o interés social es el eufemístico nombre de la nueva regulación anunciada porque en el actual contexto de crisis que padece Cuba agravada cada vez más la inmigración supera considerablemente cualquier etapa anterior y el régimen observó la necesidad de hallar una justificación para que el supuesto derecho a preservar propiedades de los emigrados permitiera que en escasos años fuera coartado y aunque en Cuba durante décadas quienes administran el país amparados en el pretexto de la propiedad del pueblo nunca necesitaron de un marco jurídico para expropiar ahora con la más reciente legislación la razón podría estar dada por una larga relatoría de justificaciones escudadas en un interés de beneficio social en resumen el derecho humano de poseer un patrimonio personal conservarlo hacerlo crecer y heredarlo a familiares y descendientes es un principio tan alejado de la realidad de los cubanos como igual lo es el derecho a disfrutar de cualquier otro tipo de libertad individual es por ello por lo que prima el escepticismo cuando personas de negocio o políticos del mundo libre que desconocen la realidad cubana u optan por ignorarla se sientan a escuchar y evaluar las propuestas del régimen cubano de invertir allí para supuestamente respaldar el desarrollo de la pequeña empresa privada hay que recordar que cualquier persona en Cuba que con una pequeña empresa prospere ante la pobreza de la generalidad se le acusa de malversación de bienes y de enriquecimiento ilícito y en consecuencia se expropia de sus bienes no importa cuál haya sido el origen con que los consiguió y si lo particularizamos en el ejemplo de quienes osan hacer periodismo independiente sabemos que eso significa no sólo acecho y acoso sino también expropiación incluso hasta de un simple teléfono con que realizar una llamada la tenencia de bienes personales en Cuba continúa siendo una razón para que quien aspire a tenerlos se le considere un enemigo político o un potencial delincuente que siempre será blanco de ataques por desafiar el irrespeto a la libertad individual muchas gracias muchas gracias muchas gracias gracias muchas gracias muchas gracias si nos toca movernos ahora al último panel el panel político invito a los a María Eugenia Talerico de Argentina que tal a Guido Áñez a Jorge del Castillo a Félix Alejandro Madariaga al vicepresidente Santos creo que están todos y ahora me toca bueno a lo mejor a lo mejor eras tú hablando no, no toque contarte una cubana que dijo Tomás fue el mejor alcalde de la no, no una que tú le diste para el poder para el Nato a la calle 8 y hacer bueno te amo bueno quiero presentar a nuestra moderadora que tiene una tarea difícil porque es la única no política del grupo yo tengo el privilegio de conocer a Vilma Petras hace muchísimos años no voy a decir cuántos pero la conocí cuando ambos éramos estudiantes en la Universidad de Pittsburgh hace bueno en fin ella por supuesto es una gran académica pero ha practicado en una serie de diferentes áreas incluyendo bueno ha sido profesora universitaria en Venezuela autora de numerosos artículos luego vino a Miami fue productora de televisión durante muchos años y ahora es profesora de ciencias políticas en Miami Dade College siempre me cuenta de sus de sus grandes debates académicos algunos de los cuales los tiene conmigo sobre lo que viene sucediendo en Estados Unidos tenemos una una conversación muy interesante al respecto entonces Vilma te entrego la mesa por favor quería aclararte que si estuve en el activismo político y por eso estoy exiliada yo fui coordinadora política de la región capital del partido proyecto Venezuela y bueno entre otras cosas fui perseguida directamente e imputada como rebelde civil esa es la razón de mi exilio pero yo quisiera dar unas palabras de bienvenida a este importante panel primero porque tengo personas sumamente acreditadas en este panel y realmente me honra estar con ellos en este momento entonces bienvenidos a todos a este panel político centrado en el tema de la propiedad privada como derecho humano fundamental en los próximos minutos los ponentes que participarán en este panel explorarán desde sus experiencias como dirigentes políticos muy acreditados en sus países también como perseguidos por esas ideas cómo y por qué la propiedad privada es un pilar crucial para el funcionamiento de una sociedad capitalista democrática y basada en el estado de derecho uno de los indicadores más reveladores sobre la naturaleza de un gobierno es la forma en que trata el derecho a la propiedad privada la historia nos ha enseñado que una de las primeras medidas de hechos tomadas por regímenes liberticidas o aquellos que buscan socavar la libertad es atentar contra la autonomía de la persona y su derecho a la propiedad privada ¿por qué sucede esto? porque la propiedad privada es mucho más que la acumulación de bienes materiales es un reflejo de la libertad individual y de la capacidad de una persona para tomar decisiones sobre su propia vida la propiedad privada no sólo garantiza el derecho a poseer y controlar bienes y recursos sino que también es una expresión concreta de la libertad y de la autonomía de las personas cuando se respeta y protege la propiedad privada se salvaguarda el derecho de los individuos a tomar decisiones económicas y establecer acuerdos voluntarios con otros miembros de la sociedad esto crea un entorno propicio para el desarrollo de una sociedad basada en el libre intercambio la iniciativa privada y la creación de riqueza es fundamental comprender que la propiedad privada no es un fin en sí mismo sino un medio para alcanzar un objetivo más amplio una sociedad organizada sobre principios filosóficos liberales donde se respete y proteja la vida la libertad y la propiedad en una sociedad donde se reconoce y garantiza el derecho a la propiedad privada se fomenta la innovación la inversión y el crecimiento económico además se fortalece el tejido social ya que la propiedad privada permite la creación de lazos de responsabilidad y compromiso con la comunidad la propiedad privada también es un elemento central en el funcionamiento de una democracia en un sistema político donde los ciudadanos tienen voz y voto la propiedad privada actúa como un mecanismo de empoderamiento individual y colectivo proporciona a las personas la capacidad de tomar decisiones y participar activamente en la vida económica y social de su comunidad además la propiedad privada es una salvaguarda contra el abuso de poder ya que limita la capacidad del estado para intervenir arbitrariamente en la vida de los ciudadanos en resumen la propiedad privada como derecho humano es esencial para el desarrollo de una sociedad capitalista democrática y fundamentada en el estado de derecho no sólo protege la libertad individual y la autonomía de las personas sino que fomenta la creación de riqueza y no le tengamos miedo a esa palabra la estabilidad económica y el fortalecimiento del tejido social y más aún porque cuando los individuos se conciben a sí mismos como propietarios también se conciben y actúan como ciudadanos activos que anhelan y exigen la existencia y el sostenimiento de una sociedad en donde se respete el ejercicio de las libertades y los derechos individuales y con esta introducción quiero introducir a mi panel a presentar al panel que tengo presente el día de hoy tenemos a seis acreditados dirigentes políticos voy a empezar cada uno de ellos tendrá seis minutos cuando falte un minuto les voy a avisar con mi voz y obviamente tendrán un minuto para redondear sus ideas María Eugenia Talarico es abogada penal experta en temas de integridad financiera lavado de activos y financiamiento del terrorismo tiene una participación académica en cátedras de derecho penal programas de prevención del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo y cátedra de ética es miembro fundador y actual vicepresidente de la agrupación será justicia y en el año dos mil dieciséis fue designada vicepresidente de la unidad de información financiera de argentina es precandidata a senadora nacional por la provincia de buenos aires en las primarias abiertas simultáneas y obligatorias de dos mil veintitrés por juntos por el cambio en la candidatura presidencial de patricia bulrich bueno con ustedes María Eugenia Talarico bueno muchas gracias Vilma muchas gracias al interamerican institute for democracy por la invitación a los centros de esta prestigiosa universidad de florida y a infobae por el apoyo para la realización del evento hoy nos convoca a un gran tema el derecho a la propiedad como un derecho humano es decir como un derecho inherente al individuo cuya protección y respeto se verifica en todas las sociedades desarrolladas y abiertas del mundo el empoderamiento de los individuos que pueden prosperar con libertad y en base a su propio esfuerzo genera un proceso virtuoso de generación de riqueza y de plena autonomía que por supuesto constituye una amenaza para regímenes autoritarios y populistas que permanentemente y de distintas formas afectan el derecho de propiedad a mi entender como un modo de control social dicha afectación al derecho de propiedad resulta una clara estrategia de empobrecimiento y de dominación bajo la excusa de la redistribución de la riqueza o de la función social de la propiedad privada generando en verdad ciudadanos cada vez más pobres y más dependientes de ese gobierno supuestamente benefactor esta ha sido una clara e intencionalidad e intencional política del kirchnerismo una variante del peronismo que gobierna en la Argentina desde el año 2003 con un impas de cuatro años durante la presidencia del expresidente Mauricio Macri que ha afectado severamente las bases del progreso y del crecimiento con empresas que huyen se achican y con una población cada vez más cautiva de este gobierno populista como señalé con la excusa de la redistribución de la riqueza o la función social que debe cumplir la propiedad el gobierno kirchnerista capturó a la organización económica de la sociedad con graves interferencias en los procesos productivos privados van generando una dependencia cada vez mayor de la población que sobrevive gracias a la dádiva estatal para poner un ejemplo voy a hablar de una provincia que todavía no se mencionó en el encuentro que es Formosa una provincia argentina que tiene la misma organización que los estados independientes de América de Estados Unidos el 40% de la población es pobre o indigente el 70% de la población de los empleados formales de Formosa tienen un puesto estatal el gobierno lleva 28 años en el poder el gobernador y ganó las últimas elecciones con el 70% de los votos Argentina a diciembre del 2022 tiene al 52% de su población alcanzada por una ayuda social tenemos 40% de pobres y 8% de indigentes esto es 16 años de kirchnerismo en el marco de la temática de este evento con una permanente amenaza y afectación a la propiedad privada al emprendimiento al capital a la iniciativa privada de distintas maneras regulaciones de los mercados de la comercialización y la oferta de bienes y servicios prohibiciones o restricciones repentinas a la producción de bienes y servicios que afectan a todas las cadenas de valor congelamiento y control de precios regímenes de subsidios a ciertas empresas transportes energías y otros generando un verdadero capitalismo de los amigos restricciones crecientes al comercio exterior una presión fiscal confiscatoria sobre el 60% de los argentinos que están en la economía formal expropiación de emprendimientos privados el conocido caso de la empresa Vicentín apañamiento estatal para la ocupación de tierras de la mano de hoy un candidato presidencial de Cristina Fernández de Kirchner como es el señor Grabois y el apoyo a la ocupación de extensas tierras públicas pero también de dominio estatal por pseudo mapuches ficticios pueblos originarios que con vandalismo y acciones que siembran terror están amedentando a los pueblos de la Patagonia tampoco desalientan al bloqueo de establecimientos productivos con la complicidad de los sindicatos mafiosos de la Argentina y finalmente las estatizaciones de las que hacen alardes YPF Aerolíneas Argentinas Correo Argentino la empresa de Aguas Aiza Chicone generando carísimos juicios contra los argentinos y una grave afectación de la credibilidad y de la reputación que afecta a las inversiones de largo plazo el kirchnerismo en Argentina atacó y ataca de modo permanente a la propiedad y con ello a nuestra matriz de crecimiento y a nuestras fuentes de riqueza generando un gran empobrecimiento y deterioro como política de Estado para controlar a la población expulsar al capital privado y al recurso humano valioso y a los que se quedan hacerlos sumisos ante sus exigencias y beneficiarios de sus prebendas no puedo omitir señalar que el kirchnerismo como todo régimen populista y autoritario simultáneamente con las afectaciones señaladas intenta cooptar al único poder contramayoritario que es el poder judicial de la nación para tener impunidad ante los atropellos a nuestros derechos constitucionales para ser impunes por los delitos que cometen y por supuesto también para asegurarse perpetuidad en el poder ya estoy por terminar este combo de acciones populistas típicas del socialismo del siglo XXI ahuyentó y redujo significativamente las iniciativas que una sociedad libre necesita para prosperar para crecer y para desarrollarse no son todas malas noticias Argentina este año tiene elecciones cruciales tengo el orgullo de formar parte del espacio opositor que bajo el liderazgo de Patricia Bullrich promueve el respeto irrestricto a la propiedad privada a las reglas del Estado de Derecho y a nuestras instituciones al mismo tiempo que estoy segura encabezará una lucha frontal contra la corrupción sistémica y estructural que ha hundido nuestro país en el peor de las miserias si los ciudadanos la eligen Argentina se pondrá en la senda para recuperar no sin resistencias el orden que necesita para vivir en paz luego de 40 años de democracia muchas gracias 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 María Eugenia excelente presentación ahora tenemos con nosotros a Guido Áñez Moscoso él fue presidente del gobierno municipal de Santa Cruz ex gobernador de Santa Cruz fue también presidente de la Cámara de Diputados ministro de Agricultura y Ganadería de la República de Bolivia y actualmente vive exiliado en los Estados Unidos Guido adelante muchas gracias una conclusión inicial es que solo en democracia se respeta la propiedad ninguna dictadura respeta la propiedad o condiciona la propiedad privada a efectos de consolidar su poder y consolidar su dictadura yo vengo de un país en el que tiene los mismos problemas que tiene Cuba que tiene Venezuela que tiene Nicaragua pero que sin embargo es ignorado por los organismos internacionales e inclusive por los organismos de crédito no somos una dictadura para el concierto internacional y sin embargo el problema de la dictadura en Bolivia es un problema peor que lo que viven los países de las dictaduras de las dictaduras latinoamericanas hoy día leída un artículo de Moisés Naim en el país de Madrid donde decía que hay 39 dictadores en el mundo y tres dictaduras latinoamericanas ignorando totalmente a Bolivia y es que hay una cosa que me parece fundamental y es el hecho de que no solamente Bolivia vive una dictadura sino que también ha sido calificada por ley que la propiedad privada es un derecho espectaticio y me explico Bolivia tuvo una reforma agraria en el año 1952 que garantizaba la propiedad privada que le daba tierra a los campesinos bajo el lema de que la tierra es para quien la trabaja y posteriormente esta reforma agraria fue reformulada en el año 1996 a través de la ley INRA que garantizaba la propiedad privada solamente con el condicionante de que cumpla la función económica y social ¿qué significaba esto? significaba de que la tierra tenía que trabajarla producirla y ser parte del circuito de producción para garantizar la seguridad alimentaria del país el año 2006 inmediatamente sube Evo Morales se dicta una ley que se llama ley de reconducción comunitaria de la tierra en Bolivia que ha significado a lo largo de estos años que el 81% de la tierra en Bolivia está en manos comunitarias de sindicatos de como tierras comunitarias de origen y que parten de lo que significa una posesión y una propiedad absoluta de comunidades campesinas donde no tiene nada que ver ni siquiera el Estado y solamente el 14% de las tierras son tierras en manos de pequeños y medianos empresarios que tienen un derecho expectaticio porque cada dos años aún teniendo el título de propiedad puede ser revisada por el Estado y puede ser revertida inclusive llega la ley a decir una cosa tan absurda como es que si le debe a un jornalero algún salario esa es causa de reversión de la tierra eso es lo más absurdo que podemos ver pero no solamente es el hecho de que la tierra tiene o sea el derecho propietario sobre la tierra tiene derecho expectaticio sino que ha habido una narcotización de la repartición de tierra y una y un querer uniformizar lo que significa la diversidad cultural de Bolivia el afán de consolidar la narcodictadura hizo que lleven dos mil familias al departamento menos desarrollado del país que es Pando para tratar de mejor dicho para revertir los resultados electorales de la zona del oriente boliviano que es la zona donde el MAS nunca pudo entrar llevaron dos mil familias y hoy día revirtieron el resultado electoral pero que más que más ha pasado todo el mundo conoce que en Brasil el 34% de la Amazonía es deforestada ¿saben cuántos en Bolivia? producto de esa migración política que ha hecho el MAS el 24% de la Amazonía se deforesta en Bolivia y lo puede corroborar mi colega del Castillo Pando está en el núcleo de lo que significa Volpebra que es la frontera Bolivia Perú y Brasil esa zona se ha convertido en zona de narcotráfico y en zona donde el Estado protege a la gente para que produzca coca para que produzca cocaína para que venga la cocaína desde el Perú entre a Bolivia o se produzca la cocaína en Bolivia y salga al Brasil y de ahí a los mercados europeos el otro elemento es que es fundamental decir de que en Bolivia los parques nacionales que era un orgullo nacional hoy día han sido invadidos por cocaleros los cocaleros se dictó una ley ampliando de 12.000 hectáreas que es la de uso cultural a 22.000 hectáreas la coca legalmente pero ilegalmente funcionan 39.000 hectáreas más eso significa que aquellos que idolatran al Che hoy día hacen negocios con el Chapo porque son gente que a través de la politización de lo que significa la lucha antidroga han hecho de Bolivia un narcoestado que indudablemente es una de las dictaduras más crueles si no no estuviéramos varios de los que estamos aquí en esta sala exiliados y un montón de presos políticos y gente perseguida en nuestro país y sin derecho a la propiedad muchas gracias excelente ahora tenemos con nosotros a María Paula Romo ella es una política ecuatoriana ha ocupado altos cargos de elección popular y de designación en el ejecutivo entre el 2018 y el 2020 se desempeñó como ministra de gobierno la cartera de estado a cargo de la seguridad ciudadana y la gobernabilidad democrática enfrentó la crisis política de octubre del 2019 y lideró el comité de operaciones de emergencia durante la primera fase de la pandemia COVID-19 fue legisladora fue decana de derecho de la Universidad Internacional del Ecuador y actualmente es consultora e investigadora de Adam Smith Center for Economic Freedom de aquí en la Universidad Internacional de la Florida bienvenida buenos días a todos muchas gracias Vilma por la presentación Carlos y a los amigos del instituto por la invitación y muchas gracias por el honor de compartir el panel con los colegas esta mañana históricamente la defensa de la propiedad ha estado directamente relacionada con la defensa de la libertad antes de ser reivindicada como un derecho inherente a todos los seres humanos en la declaración de la revolución francesa en el Bill of Rights o en el constitucionalismo latinoamericano si es que hablamos de nuestra región antes de ser reivindicada como derecho la propiedad era un atributo de los hombres libres si la propiedad existe desde el inicio de la civilización pero no era un derecho inherente a cualquier ser humano sino un atributo del hombre libre del hombre libre y entonces la lucha por convertir a la propiedad en un derecho humano es una lucha por igualarnos en libertad es la reivindicación de la declaración de los derechos del hombre y del ciudadano de la revolución francesa es la reivindicación del Bill of Rights es la reivindicación fundamental del sufragismo de las mujeres en todo el mundo John Stuart Mill un muy conocido filósofo de liberalismo escribió un libro que tal vez es el menos la menos conocida de sus obras y este libro se llamaba se llama La esclavitud de las mujeres también se tradujo como La sumisión de las mujeres y fue el libro de John Stuart Mill traducido a más idiomas en su momento y en este libro él reivindicaba y exigía como lo hizo muchas veces ante el parlamento inglés en su condición de legislador como Lord que la manera de terminar con una situación de esclavitud de las mujeres era garantizar para ellas su derecho a sufragar y a tener propiedad que estas dos cualidades eran las únicas que iban a igualar su condición a la de otros seres libres creo que esto es muy interesante esta relación que hay entre la propiedad como atributo de la libertad y creo que eso también es lo que está en juego hoy en nuestros países porque la privación de propiedad es una forma de privación de libertad porque es una manera de someter a los pueblos es una manera de someter a las familias y a los individuos efectivamente varios de los panelistas hoy han hablado de una condición en la que yo me quiero concentrar en estos minutos sobre una de las principales amenazas como una de las principales amenazas a la propiedad y a la propiedad privada en América Latina y yo lo enmarcaría como el deterioro del estado de derecho como característica de la democracia liberal si podemos encontrar un elemento común entre varios de los ejemplos de los que hemos hablado es decir no hay manera de garantizar la propiedad si es que se sigue deteriorando el estado de derecho en nuestros países las democracias liberales exigen que exista un estado de derecho para poder garantizar la propiedad más allá de una declaración de una declaración formal y efectivamente se han mencionado algunas cosas aquí el tema del registro de la propiedad de la formalización de la propiedad yo agregaría aunque me parece que sobre todo en los ejemplos de Daniel este era el elemento central la capacidad y la voluntad del estado para garantizar el respeto a la propiedad privada de las personas independientemente de su relación con los gobiernos la capacidad y la voluntad del estado para hacer respetar la propiedad privada creo que es otro de los grandes elementos en franco deterioro en la región y se expresa desde el desalojo de invasores hasta la prevención de delito las sanciones por los delitos en contra de la propiedad que no son ni los únicos ni tampoco los que más se han agravado en la región pero yo añadiría en ese contexto que una amenaza a la propiedad es la expansión de las economías criminales a través de diferentes nombres y diferentes expositores han hablado de la narcotización de nuestros estados yo diría que es urgente pasar de la discusión de la narcotización o de cómo están penetrados muchos de nuestros países o nuestros estados por las economías ilegales vinculadas al narcotráfico es indispensable ampliar esa discusión a muchas otras formas de economía criminal y a muchas otras redes criminales en la triple frontera de la que hablaba hace poco Guido en la frontera que comparte Bolivia con dos de sus grandes vecinos el tema del contrabando que se ha convertido en una de las más grandes economías ilegales en la región la trata de personas la minería ilegal la lista es inmensa y tenemos que ampliar esa discusión pero mientras los estados permiten la expansión de la economía criminal no hacen nada o hacen muy poco en algunos casos por sus propias vinculaciones con esas economías criminales pero esta también es una gran amenaza porque hay una competencia desleal entre quien contribuye en el marco de la formalidad y la legalidad al desarrollo económico de una zona y eso es imposible de competir con las prácticas y con las lógicas de las economías criminales y para terminar yo quisiera añadir un elemento porque creo que los otros se han mencionado ya quisiera añadir un elemento sobre estas amenazas de la propiedad y creo que una de las mayores amenazas contra la propiedad son los gobiernos cuya gestión empobrece a pueblos enteros es decir que el resultado de su gestión es que millones de personas caen día a día en la pobreza sería también muy interesante hacer una valoración de cómo ese deterioro de la situación económica de la población tiene un relato inverso en la situación personal de su riqueza de sus finanzas personales y familiares porque creo que además sería un gran indicador en todos nuestros países y quiero dejarles con esta idea hay un profesor americano creo que en este momento en la universidad John Hopkins de apellido Hanke que ha hecho una evolución de un índice que ya se usaba desde hace algunos años aquí es el índice de miseria de misery index y acaba de anunciar el del año 2022 este índice evalúa los siguientes parámetros el desempleo la inflación las tasas de interés y la variación en el PIB real per cápita de un país y en el top 10 del índice de miseria del año 2022 y les voy a leer los países porque están tres países de América Latina y quiero que escuchen cuáles son sus países vecinos pero están Zimbabue Venezuela Siria Líbano Sudán Argentina Yemen Ucrania Cuba y Turquía estamos con tres países de América Latina en el índice de miseria del año 2022 con los peores indicadores que expresan cuál es el estrés que la economía pone sobre la vida de cualquier ciudadano respecto de sus posibilidades de encontrar empleo y de lo que representa su poder adquisitivo con la economía que tiene ese país creo entonces que tenemos que incluir en esta discusión que hay una gran violación al derecho a la propiedad no sólo cuando un Estado con un poder formal o no va en contra de la propiedad de una persona creo que también hay una gran violación cuando hay estructuras políticas enteras impidiendo el acceso a la propiedad de pueblos enteros impidiendo su acceso a condiciones de bienestar de dignidad y de libertad ahora tenemos con nosotros a Jorge del Castillo Galvez abogado graduado en la Universidad de San Marcos maestría en Derecho Constitucional en la Universidad Católica del Perú y con posgrado en Gestión en la Universidad de Piura ha sido alcalde del Distrito de Barranco y alcalde metropolitano de Lima diputado por Lima luego congresista de la República y en el gobierno del presidente Alan García fue designado primer ministro adelante Jorge muchísimas gracias por la invitación estoy encantado de estar con ustedes pero quiero comentarles que hace siete meses el Perú estuvo en el peligro inminente de caer en estas barbaridades que nos han contado acá o sea Pedro Castillo dio un golpe de Estado quiso cerrar el Congreso quiso cerrar el Poder Judicial quiso apresar a la Fiscal de la Nación quiso sin duda recortar la prensa que era el siguiente paso y si eso hubiera prosperado de repente yo estaría preso y yo estaría acá así que esa es la realidad la precariedad de la democracia de algunos países y eso es por culpa no solamente del comunismo depredador sino también de mucha gente responsable de los autores democráticos que en lugar de unir candidaturas hacen una feria de candidatos dividen y terminan ganando el que no deben eso pasa en el Perú y lo increíble es que puede volver a pasar ojalá no suceda en Argentina ojalá no suceda en otros lugares yo soy seguidor de un gran pensador que fue Víctor Raúl a Isla Torre y él tenía a propósito lo que se ha comentado no hay que quitar riqueza al que la tiene sino que crear riqueza para el que no la tiene y creo que ese es el tema de fondo de lo que nosotros tenemos que ver aquí han expuesto varios casos de invasiones problemas graves y serios sin ninguna duda pero el rol de un político que yo lo soy ustedes han escuchado de sido alcalde de sido ministro es buscar las soluciones de ese tema porque el tema no es una represión policial no es desalojar a los invasores solamente sino cómo evitamos que esas cosas sucedan y si nosotros no la hacemos van a venir los extremistas a promover las invasiones es decir tú tienes derecho esa tierra está libre no está ocupada por nadie la casa está vacía métete entonces ¿qué es lo que tiene que hacer una autoridad democrática? resolver el tema y resolver el tema significa buscar un camino para que tu país sea un país de propietarios y los pobres son los mejores defensores de la propiedad privada cuando la tienen cuando no la tienen pueden ser víctimas de cualquier irresponsable que ante la falta de educación del pueblo les meten mil ideas en la cabeza entonces y esta gente viene de mala fe organiza invasiones y con eso no solamente logra las invasiones sino gana las elecciones y mucha gente que tenía en el Perú ideas clarísimas del tema de la propiedad de las cosas de los conceptos que damos cuando fueron elecciones las perdieron Hernando de Soto que habla de justamente un país propietario perdieron la elección lejos Mario Vargas Llosa Javier Pérez de Cuellar y lo ganaron las elecciones de otras personas que procuraban soluciones irresponsables yo como alcalde tuve una una gran experiencia se organizaban en los pueblos darles lotes de terreno a la gente la gente construía en el Perú construían con esteras como no llueve mucho en Lima digamos construían con esteras en pieza con adobe pero apenas le dábamos el título de propiedad pasaban en material noble fierro cemento construían ese sentimiento profundo y les explicaba porque es un tema en el fondo de educación con esto pueden heredar tus hijos puedes sacar un crédito hipotecario puedes tener una renta etcétera etcétera y la gente lo entendía perfectamente bien yo creo que hay que revisar una serie de factores que generan conflictividad en el Perú mira tenemos una conflictividad muy alta especialmente en los sectores extractivos en el tema de minería por ejemplo pese a que la minería entre el 2021 y el 2022 ha triplicado el canon minero para los pueblos gracias al aumento no por eficiencia del gobierno sino porque los precios internacionales han crecido pero no obstante eso existe una posición de rechazo a la minería o uno confunde o es rechazo o quiero que me pongan en el área de influencia para que me den más plata y a veces y a veces algunos sectores empresariales no saben entender la insincrasia de los pueblos para poder por ejemplo en lugar de dar más trabajo a la zona aledaña buscan trabajo de otros lugares y la gente se queda resentida es un tema bien complicado pero creo que hay que pensar escuché hace un momento creo que Beatriz se habló de la el cambio del régimen de propiedad del suelo subsuelo en el Perú el estado es dueño de los recursos naturales que estén bajo tierra o donde estén es un tema a pensar yo no tengo una solución en este momento pero es un tema que vale la pena pensarlo ok tenemos dentro de poco y esto quisiera comentarles una amenaza que no sé en qué grado puede hacer le llaman la toma de Lima la tercera toma de Lima las dos anteriores no funcionaron bien hubo una serie de violencia religiosa pero no pasó eso pero ahora esta gente se moviliza con la intención de hacer cualquier error detrás de esto está Sendero Luminoso no tenga ninguna duda Sendero Luminoso es un movimiento terrorista que no ha muerto que está allí y que tiene por supuesto el comunismo y aledaños y caviares una serie de tontos útiles que están en la misma línea por tanto estos pretenden que caiga la presidenta yo soy opositor a la presidenta pero yo prefiero a esa presidenta al bárbaro que estaba antes que cierren el congreso que haga una asamblea constituyente con la cual harían la barbaridad como la han querido hacer en Chile y otros lugares en Bolivia y ya sabemos a donde conducen esas asambleas constituyentes quiero tocar un último tema que atenta 10 segundos contra la propia que es la delincuencia hace muchos años Fidel Castro mandó invadir la embajada del Perú en La Habana como con 30 mil personas muchos fueron al Perú hoy día Nicolás Maduro abierto las cárceles en Venezuela para mandarnos el tren de Aragua a Colombia al Ecuador a Perú a Chile al Argentina y eso es un atentado permanente contra el Partido y la vida de las personas y eso proviene del comunismo nada más por eso hay que tenerlo sumamente claro que esto es de combatirlo y no ocultarlo bajo la alfombra sino más bien al revés combatirlo porque no alentemos la xenofobia en nuestros pueblos más bien señalemos el origen la causa del problema que es el comunismo y el gobierno totalitario que ha invenenado lamentable en este momento y esperemos que eso pueda ser revocado lo más pronto posible gracias ahora tenemos a Félix Madariaga él es un académico nicaragüense fue candidato presidencial y fue prisionero político hasta hace poco es uno de los principales líderes de oposición del régimen de Daniel Ortega el 10 de febrero de 2023 fue liberado de prisión después de 611 días junto a otros 221 prisioneros políticos fue forzado al exilio y arbitrariamente despojado de su nacionalidad nicaragüense Félix adelante muchas gracias después de las brillantes ponencias es muy poco lo que puedo agregar en cuanto a conceptos que como personas que estoy seguro compartimos esa devoción por las ideas de la libertad habría poco que podría agregar creo que todos sabemos que la condición humana para poder ser dotada de felicidad de libertad de dignidad requiere de la propiedad privada como uno de los pilares fundamentales de esa condición de poco sirve enunciados como derechos a la salud a la educación al bienestar a la igualdad si no están arropados del derecho a la propiedad porque es lo que logra cimentar el capital humano y para adentrarme en esto quisiera en los minutos que tengo hablar de dos cosas primero la triste experiencia nicaragüense y en segundo lugar permitirme en esta familia de personas que compartimos esa devoción por la libertad pero compartimos también el dolor de la persecución de estas dictaduras compartir con ustedes un testimonio personal y voy a empezar primero por el testimonio personal yo vengo de una familia de clase media pequeños medianos productores del norte del país mi abuelo había perdido su propiedad su padre era un inmigrante que venía de Honduras había hecho un patrimonio importante y en una de las guerras civiles de Nicaragua había perdido su propiedad y mi abuelo un nicaragüense no me pregunten por qué siendo un joven se le ocurrió irse a Sri Lanka y se fue a Sri Lanka en los años 50 y descubrió la canela como un medio y vino a América Latina e hizo una fortuna como comerciante de la canela una fortuna muy importante vamos a llegar a 1979 el sandinismo llega al poder emite el decreto confiscatorio paradójicamente firmado entre otras personas por doña Violeta Chamorro como parte de la junta de reconstrucción de gobierno y se dicen los dos decretos confiscatorios que todas las personas del somocismo y todas las personas vinculadas a la Guardia Nacional pierden automáticamente su propiedad pocos años más tarde eso fue en el 79 para el año 81 el decreto confiscatorio se convierte en una excusa para quitarle la propiedad a cualquier persona que ni siquiera se sospechaba que era somocista pero cuyas propiedades eran apetecidas por el vecino esto confirma la tesis de Statis Calibas con un libro extraordinario que recomiendo The Logic of Violence and Civil Wars la lógica de la violencia en la guerra civil que empieza a entender que dispara la guerra civil y con una base de datos de 100 años dice que básicamente la envidia y los cleavages de una población sobre la otra es decir un sector de la población aprovecha el conflicto civil para robar la propiedad o vengarse del vecino realmente los conflictos civiles tienen un enorme sustento en el irrespeto a la propiedad privada y mi abuelo como muchos nicaragüenses perdió toda su propiedad eso llevó que a mis 12 años de edad yo tuviera que venir a Estados Unidos indocumentado no conocí la fortuna de mi abuelo terminé en un centro de refugiados en Texas después de cruzar la frontera entre México y Estados Unidos fui colocado con una familia adoptiva durante dos años en el sur de la Florida y en 1990 regresé a Nicaragua pero regresé con las historias con las historias de mi abuelo de su emprendimiento y traté como muchos nicaragüenses de reconstruir la vida en ese país de democracia que pensábamos que podía levantarse de las cenizas y en el 2007 Daniel Ortega regresa al poder lo primero que hace es a muchos empresarios entre ellos a este servidor que había iniciado con unos amigos un emprendimiento de Private Equity nos roban un proyecto de inversión en energía renovable en Nicaragua me involucro en el tema de los derechos humanos y termino encarcelado en el 2021 después de un intento de la candidatura presidencial retrocedo a mi abuelo cuando yo pensé regresar a Nicaragua mi abuelo ya estaba exiliado en Estados Unidos aquí en la Florida él murió en el exilio y cuando le conté que iba a regresar a Nicaragua me dijo todo lo que construyas en un país que no respeta la propiedad privada es construcción sobre la arena movediza obviamente no escuché el consejo del abuelo que murió exiliado en Estados Unidos regresé a Nicaragua y después de muchos años termino yo exiliado por segunda vez precisamente tengo todavía un minuto creo en el caso de Nicaragua que es la parte que creo que todos conocemos son cinco decretos confiscatorios a lo largo de la historia y lo que quiero terminar con esto es con una reflexión que dio Carlos Alberto Montaner nos decía él en un encuentro de la Red Liberal de América Latina sé que algunos conocemos a Relial que en América Latina no ha tenido un verdadero capitalismo que ha tenido un mercantilismo y precisamente a lo largo de la historia aquellos sectores incluso conservadores que debían defender el respeto a la propiedad privada expropiaron a sus enemigos yo quisiera terminar esta presentación apelando a un nuevo ángulo del cual se habla poco y es que la propiedad privada también debe ser respetada incluso de aquellos con los cuales nosotros no tenemos no compartimos las ideas de la misma forma que se respetan las ideas en el ámbito de los que defienden la libertad de prensa porque la libertad realmente es más importante cuando se defiende no con el que piensa como nosotros sino con los que piensan distinto igual la propiedad privada de poco sirve defender mi propia propiedad si atento contra la libertad del otro de lo contrario todas las instituciones que construyamos serán construidas sobre la nena movediza gracias excelente gracias bueno y ahora tenemos a Enrique Fernando Salas Romer con quien tuve el gusto de trabajar en su momento políticamente economista con maestría en administración de negocios y finanzas de la universidad metropolitana universidad de Miami y Yale University electo y reelecto cuatro veces gobernador del estado Carabobo en Venezuela fue presidente de la asociación de gobernadores de Venezuela vicepresidente de la unión de partidos latinoamericanos presidente adjunto de la unión demócrata internacional es presidente de la organización política proyecto Venezuela asesor de inversiones financieras conferencista en temas de gerencia y liderazgo y en temas de geopolítica latinoamericana bienvenido muchas gracias y de verdad que es un honor para mí compartir este prestigioso panel agradeciéndole a la FIU y también al Instituto Interamericano por la democracia esta invitación quisiera comenzar diciéndoles que sobre este tema de la propiedad y la libertad quisiera comenzar con mencionando los cuatro pilares fundamentales para que exista una democracia el primero es el derecho a la vida el segundo es el derecho a la libertad de expresión tercero derecho a la propiedad privada el cuarto es que cada ciudadano sea juzgado por jueces imparciales cuando hablamos de derecho a la propiedad a secas estamos hablando de estos cuatro pilares todos están contenidos en la propiedad y cuando son amenazados se acaba la libertad en todos los sentidos no se puede hablar de libertad sin que exista derecho a la propiedad y no se puede hablar de derecho a la propiedad si no hay libertad propiedad comienza con tu propia existencia ahí está el derecho a la vida eres propietario de tu ser con tu propia capacidad y creatividad con tus expresiones ahí está el derecho a la libertad de expresión con tus posesiones ahí está el derecho a la propiedad privada y con tu participación en el colectivo donde para que reine el bien común y exista convivencia exige la presencia de un árbitro que ponga orden de manera imparcial fíjense como la propiedad está en los cuatro pilares mencionados sin propiedad no hay libertad no hay derecho a la vida es decir se acabaron los derechos humanos no hay libertad de expresión mucho menos propiedad privada y nos encontramos cuando no existe derecho a la propiedad en su sentido más amplio ante una realidad donde el árbitro no aplica justicia sino que somete a los ciudadanos a sus antojos ahora si hablamos de propiedad privada exclusivamente es una de las columnas que sostiene la casa de la democracia ya que nos permite tener control y uso exclusivo de nuestros bienes sean tangibles o intangibles desde nuestras viviendas vehículos pero también nuestras ideas y creaciones intelectuales fijémonos como la propiedad privada constituye el fundamento de nuestra libertad individual y colectiva el derecho a la propiedad nos otorga la facultad de decidir sobre nuestros propios bienes y recursos nos permite usarlos disfrutarlos y si así lo deseamos intercambiarlos o venderlos es gracias a este derecho que tenemos la libertad de generar riqueza de invertir y emprender la propiedad privada nos brinda la oportunidad de ser dueños de nuestro propio destino de perseguir nuestros sueños y de buscar nuestro bienestar económico la propiedad privada representa el motor de superación de una democracia siendo que cada persona haciendo uso de sus talentos de su preparación de su capacidad y de su disciplina puede lograr transformar sus realidades y mejorar las condiciones de vida no solo propias sino de otros estamos ante la piedra angular ante la torre que ilumina y que le da luz y esperanza a los pueblos sin propiedad privada la democracia se convierte como en un carro sin motor en un cascarón pura carrocería que no va para ningún lado nuestras oportunidades se ven limitadas nuestras decisiones son coartadas y nuestra seguridad se ve amenazada si se nos arrebata este derecho el Estado o cualquier otra entidad que no lo respeta estamos expuestos a la arbitrariedad y a la falta de seguridad jurídica no podemos confiar en que nuestras posesiones y nuestro trabajo sea respetado lo que lleva a la desmoralización y al estancamiento económico además sin derecho a la propiedad se limita nuestra capacidad de tomar decisiones libres no podemos elegir cómo utilizar nuestros recursos ni tampoco podemos disponer de ellos para satisfacer nuestras necesidades y deseos la propiedad privada nos da la libertad de gestionar nuestros bienes de acuerdo con nuestros propios intereses y valores es importante destacar que el derecho a la propiedad no debe ser absoluto ni limitado como todo requiere la presencia de límites la propiedad privada debe estar sujeta a ciertas regulaciones y restricciones que velen por el bienestar común como por ejemplo leyes de protección del medio ambiente o de derechos laborales sin embargo es crucial que estas regulaciones no coarten nuestra libertad y se apliquen de manera justa y equitativa aquí les traigo una historia de la vida real pero que he cambiado el nombre por razones obvias el caso de Juan Sánchez pero se parece esencial de Félix Madariaga y su familia fue un agricultor dedicado a cultivar la tierra que heredó de sus padres gracias a su propiedad tuvo la libertad de decidir qué cultivos plantar cómo administrar sus recursos y qué hacer con los productos obtenidos empleaba a muchos vecinos que tenían garantizados sus ingresos para sostener sus familias esto le permitió generar ingresos para mantenerse y a los suyos y así tener un nivel de vida digno sin embargo cuando todo iba bien un día el régimen de Venezuela decide expropiar su tierra sin justificación alguna Juan pierde su propiedad y con ello su libertad de decidir sobre su propio destino se dio obligado a abandonar su hogar y a buscar trabajo en condiciones precarias lo mismo le ocurrió a los vecinos que trabajaban con él esta historia refleja todo un ejemplo de lo que ocurre cuando el derecho a la propiedad ha sido vulnerado y como esto afecta directamente a la libertad individual y colectiva esto nos tiene nos tiene que invitar a reflexionar sobre la importancia de defender este derecho fundamental en nuestra sociedad muchas gracias gracias Luque Fernando bueno nuestro último conferencista no por eso menos importante sumamente importante Francisco Santos Calderón un reconocido periodista y político colombiano fue vicepresidente de Colombia entre 2002 2010 fue elegido en 2002 como vicepresidente como fórmula de Álvaro Uribe Vélez y reelecto en el 2006 en el 2010 se desempeñó como director de RCN Noticias de la Mañana en el 2015 fue candidato a la Alcaldía Mayor de Bogotá por el Partido Centro Democrático y fue nombrado embajador de Colombia en Estados Unidos cargo que ocupó desde el 6 de septiembre del 2018 hasta el 17 de enero de 2020 Alejandro adelante Francisco bueno muchas gracias no sé si soy el último porque fue el último que me invitaron o porque a mí me gusta aterrizar muchas de las cosas de los debates teóricos que son importantísimos pero si eso no se aterriza en el quehacer pues nos quedamos en eso y eso nos pasa mucho a la derecha que nos encanta teorizar mientras los otros están en la calle peleando y sin duda el debate de la propiedad privada como un derecho humano es importante porque tanto la derecha como la izquierda saben para qué sirve la propiedad privada nosotros obviamente para alimentar riqueza para distribuir más luego de crear riqueza para alimentar la democracia y por eso para la izquierda también la propiedad privada es fundamental acabarla es fundamental destruirla porque así es como golpea usted la libertad la democracia y todo lo que creemos nosotros los que estamos acá ellos necesitan cuestionar el valor de la propiedad y la propiedad privada necesitan crear esa narrativa satanizar la propiedad privada para generar la lucha armada y la lucha que ellos justifican para crear ese escenario donde ellos y esa izquierda se nutren para incentivar esos ataques que se fortalecen ahora con otros elementos que la satanización de la propiedad privada que ya no es suficiente necesitan uno de ellos la inequidad somos inequitativos qué horror que acabar entonces con toda la riqueza como bien lo decías lo planteabas tú en tu exposición inicial y hay dos ejemplos que muestran cómo funciona esto en el nivel práctico muy bien y fueron las protestas de Chile del 2019 y las protestas de Colombia del 2021 una la de Chile porque habían subido el pasaje incendiaron Santiago incendiaron la primera línea obviamente el desastre de Piñera manejándolo pues ayudó pero finalmente qué generó eso el gobierno Boric un desastre constituyente que los chilenos afortunadamente nos dieron un ejemplo y dijeron no, no, no no queremos esto pero produjo un efecto y esa violencia tiene unos elementos venga yo destruyo venga yo creo ese sentido esa desazón venga yo me convierto como en el único que puedo resolver esto es perfecto como funciona esta izquierda populista y esta izquierda latinoamericana en Colombia fue frente a una reforma tributaria bloquearon todo el occidente de Colombia murieron niños los policías que trataban de abrir el espacio eran los malos los otros eran los pobres ciudadanos que solo protestaban por una reforma tributaria que ya ni siquiera estaba en el congreso el pésimo manejo de esto por parte del presidente duque tengo que ser yo hago parte de este gobierno pero hacía parte del gobierno pero uno tiene que tener algo de mea culpa y pues eso desemboca en el desastre que tenemos hoy en día en Colombia que se llama el gobierno de Gustavo Petro y todo esto tiene que ver con esta narrativa que ellos han logrado crear que nosotros estamos aquí tratando de deshacer teóricamente pero que necesitamos aterrizar y esta batalla política hoy que además tiene también un escenario aquí en Estados Unidos no nos olvidemos lo que pasó en Portland lo que pasó en el verano en ese verano de violencia donde destruían y destruían y resulta que los malos eran los ciudadanos que salían a defenderse tiene ahora unos elementos nuevos ya no es solo la satanización de la propiedad privada ahora es la narrativa indígena hay que devolverles la tierra sí pero busquemos cómo en Colombia los indígenas son dueños del 30% de la tierra y sin embargo todavía invaden 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 porque esto no hace parte de un tema de una narrativa real de equidad o de sufragar sino una narrativa política para destruir la libertad para destruir la democracia está lo de los nuevos derechos que lo plantearon y entonces ahora hay nuevos derechos y también eso va contra la propiedad privada y todo esto toda esta narrativa tiene el trasfondo que miramos acá que es acabar con el modelo democrático liberal de democracia y sí tiene un gran apoyo y cuando vamos a todas estas marchas y todas estas protestas hay un gran apoyo de escenarios o digamos de gobiernos extranjeros que hacen parte de esa nueva lucha hoy de esa guerra fría que hay hoy entre democracias y libertades y autocracias y destrucción de nuestro modelo político y de dónde viene esto y quizás el que nos dio la clave de cómo fue esto fue Petro cuando estuvo en Berlín y desde Berlín dijo que lo peor que le había pasado al mundo en los últimos 50 años era la caída del muro de Berlín y uno dice entonces empieza uno a amarrar y ya entiende que todo esto está amarrado y que con lo que estamos viviendo hoy en día podemos ver que detrás de todo este trasfondo sí hay sí hay ese juego geoestratégico y geopolítico en el que Rusia siempre jugó la Unión Soviética también y que representa pues esto que estamos hoy viviendo y en Colombia él plantea hay que acabar el sistema de salud el mejor de América Latina pero él no entiende cómo el sector privado apoya esto lo mismo en el sistema de pensiones sistema mixto usted puede estar en la pensión del Estado y el privado no hay que acabar todo lo que te va a ver con el sistema privado o la reforma laboral que afortunadamente se cayó y él en un momento dice porque rodean los rapitenderos que son los que entregan cosas rodean el palacio y dicen pero si estos son esclavos porque están protestando si yo quiero resolverles la vida y vamos a qué hacer que es lo importante lo primero es dejar de tener vergüenza de estos valores hay que salir a defenderlos hay que utilizar esto para que para que el tendero entienda que él es tan empresario como el señor Sarmiento en Colombia el momento que el tendero entienda eso ya no va a caer en las garras de ese populismo que es tan que es tan funesto y que tenemos que tomar la decisión de de verdad vender claramente estos valores sin que nos duela y sin que nos avergoncemos de ellos y para terminar ya desafortunadamente Argentina en el índice de miseria ya no está en el sexto puesto está en el cuarto en el año 2023 entonces no nos asustemos salgamos a defender estos valores porque ellos lo saben hacer y nosotros desafortunadamente no muchas gracias Eduardo y Carlos adelante muchas gracias a todos excelente pana don Daniel nos tienes que acompañar a la mesa ya vuelvan a sus sitios esto se arregla en 10 minutos se arregla en 10 minutos dale 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 presidente bueno tenemos que que concluir porque no pero dale la palabra tranquilo nos están por favor siempre si quiero si nos sentamos quiero eh tenemos el gran agrado de tener a nuestro alcalde de Miami y además miembro muy destacado del del instituto para darnos el presidente exacto para darnos las palabras de clausura muchas gracias profesor y después de escuchar a los panelistas nos llevamos la certeza de que los regímenes totalitarios los regímenes que son despóticos temen precisamente dos cosas muy importantes una las palabras las palabras son sin duda los enemigos número uno de los regímenes totalitarios y dos la propiedad privada precisamente mi querido director y fundador mi querido profesor y miembros del instituto que están aquí yo quisiera recordar a alguien que fue considerado el enemigo número uno a la hora de describir las palabras del régimen castrista Carlos Alberto Montaner Carlos Alberto Montaner Carlos Alberto Montaner con su pluma con sus libros con sus artículos leídos a través de todo el mundo logró hacer temblar al régimen castrista en muchas ocasiones yo lo recuerdo porque por casualidad le conocí antes de que él viajara a Puerto Rico muy joven cuando yo era un adolescente y llegó al modesto apartamento donde yo vivía con mis tíos mis tíos me habían sacado de un campamento de niños refugiados que había llegado un año antes y estaba vendiendo enciclopedias cubanas y me dijo que eso era lo que a él le interesaba desde niño el tema de Cuba después tuve la suerte de trabajar con su padre con Ernesto Montaner muchos años en Radio Mambí por eso hoy el instituto quiere recordar a Carlos Alberto Montaner nosotros no podemos permitir que se reescriba la historia y no podemos permitir que se olvide a Carlos Alberto Montaner y todo lo que aportó por la libertad de todas las Américas y la otra cosa que tanto temen los gobiernos totalitarios es la propiedad privada aquí hay personas que se criaron en Cuba como Iliana como Luis Leonel y ejercieron el periodismo hasta que fueron aplastados por el régimen pero los que estuvimos desde niños fuera y seguimos de lejos lo que pasó en Cuba nos dimos cuenta de que el dictador cubano inventó la dictadura perfecta y comenzó eliminando la propiedad privada primero bajo el pretexto de la nacionalización después la confiscación después la reforma agraria pero para terminar yo quería recordar quizás Iliana recuerde esto aunque ella es mucho más joven un discurso de Fidel Castro en la década de los 80 en aquel discurso kilométrico el dictador cubano dijo que había que eliminar el mercado libre campesino y el mercado libre campesino fue permitido única y exclusivamente porque el país después de lo que había pasado a través de los años no tenía la posibilidad de alimentar a una nación y la unión soviética todavía le estaba dando ayuda pero no la suficiente y se permitió que algunos campesinos que tenían pequeñas parcelas comenzaran a sembrar y a vender esos productos a donde ellos desearan y el dictador cubano se dio cuenta de que ese era el peligro mayor para mantener la perpetuidad de su régimen y hizo ese discurso basado en un guajiro un guajiro cubano al cual él describió como un tipo muy listo o que se hacía el listo porque este guajiro empezó a sembrar y a vender y después que empezó a ganar compró un camión y después compró otro camión y llegó a comprar seis camiones a contratar a varios empleados para que trabajaran en su tierra y abastecer varios mercados en una de las provincias centrales de Cuba y dijo que ese individuo era el símbolo de por qué el mercado libre campesino corrompía la pureza del socialismo porque este individuo dijo llegó a corromper al presidente del comité de barrio al presidente del partido comunista al alcalde de toda esa región campesina si lo habrá hecho o no no lo sabemos pero a partir de ese momento el pueblo volvió a la libreta de racionamiento a hacer las colas y a tratar de encontrar la posibilidad de comprar un plátano una vez a la semana por eso yo creo que lo que han hecho ustedes hoy es extraordinario porque el mensaje debe ser multiplicador la única forma de tener una sociedad civil un gobierno que pueda atender las necesidades de sus residentes que es el gobierno democrático es teniendo una sociedad donde se pueda decir y escribir lo que uno quiera y donde también exista la propiedad privada muchas gracias muchas gracias alcalde bueno carlos me ha pedido y que haga algunas observaciones para concluir el seminario más que nada recogiendo lo que se ha venido diciendo esta mañana y como decía el alcalde ideas muy interesantes y muy importantes sobre todo y dicho por gente importante entonces voy a tratar de resumir en grandes líneas lo que lo que creo que ustedes nos han dicho hoy en primer lugar creo que lo que lo que he entendido es que todos están de acuerdo que la desigualdad profunda y la pobreza extrema ha moldeado el paisaje socioeconómico de América Latina y en un intento de abordar estas preocupaciones algunos gobiernos más que nada en este siglo adheridos a este socialismo del siglo XXI han promovido la toma ilegal de tierras y la toma de la propiedad privada sin embargo lejos de aliviar la desigualdad y la pobreza que es lo que habían prometido esta práctica a menudo exacerbada por intereses corruptos y ahora extranjeros no hemos mencionado China quiero mencionarla han agravado los problemas económicos y sociales existentes el caso de Venezuela y ese índice de miseria no es gran evidencia de eso también este seminario concluye con que la propiedad privada es un derecho fundamental que garantiza la seguridad y la estabilidad económica sin embargo en América Latina este derecho se ve comprometido por la toma ilegal de tierras y la toma obviamente de la propiedad privada este problema este problema promovido por estos gobiernos genera además inseguridad jurídica quizás uno de los temas de mayor preocupación en la región la incapacidad en esos países de separar lo jurídico de lo político y eso por supuesto impide el desarrollo y obviamente la inversión pero también hay otro gran tema que es el tema de la corrupción que en teoría hemos dicho que la toma de las tierras podría parecer una estrategia para redistribuir la riqueza y reducir la desigualdad eso prometió Chávez lo prometió Morales lo prometieron todos no obstante en la práctica sobre todo la toma ilegal de tierras suele estar vinculada a la corrupción y a menudo benefician a los intereses ilícitos más que a los desposeídos lo hemos visto de manera muy directa lo mencionó Machiavelli en el caso por ejemplo del norte argentino Santiago del Estero etc en muchos casos las tierras expropiadas se revenden a precios elevados o se utilizan para actividades delictivas como el narcotráfico exacerbando la desigualdad y la inseguridad en la región y entonces paso a la influencia externa y la exacerbación de este problema que existen como hemos visto en toda la región la intervención de potencias externas como China ha agravado aún más el problema yo le he denominado geocorrupción corrupción geoestratégica si ustedes quieren a través de estas relaciones de corrupción con autoridades locales y nacionales estas potencias a menudo facilitan o se benefician de la toma ilegal de tierras y de la toma ilegal de la propiedad exacerbando nuevamente la desigualdad y la inestabilidad nuevamente en nombre de mejorar la situación de nuestros países y por eso creo que todos ustedes han concluido o han llegado a la conclusión que hay una necesidad de un enfoque sostenible ilegal lo decía el vicepresidente santos la necesidad de llegar a algo concreto y para abordar eso yo creo como decía el vicepresidente es crucial promover actividades para respetar y proteger el derecho a la propiedad privada las reformas agrarias que en algún momento todos estuvimos entusiasmados por ese concepto hoy es una necesidad recurrente pero para reprivatizar si uno quiere la necesidad de manera transparente y legal con un enfoque en la justicia social la sostenibilidad a largo plazo en lugar de soluciones a corto plazo que simplemente agravan los problemas existentes concluyo que aunque la toma ilegal de la propiedad y sobre todo de las tierras se presenta a menudo como una solución a la desigualdad y la pobreza en realidad perpetúa y exacerba estos problemas especialmente motivada por la corrupción y en este caso como he mencionado la intervención extranjera por lo tanto creo que recojo la conclusión de todos ustedes es vital que América Latina y cada uno de sus países busque soluciones que respeten el derecho a la propiedad privada y por supuesto promuevan el desarrollo sostenible y la equidad social gracias para concluir de verdad les presento a Carlos Sánchez bueno agradecer reiteradamente la presencia de nuestros 25 espectaculares oradores de hoy día y complementar la visión académica de mi querido profesor Gamara con una visión recogida de los paneles académicos de derechos humanos de prensa y sobre todo político porque ustedes han visto ese panel político aquí todos tienen las cicatrices de la lucha por sus ideas por sus principios que son básicamente los principios de la libertad y la democracia y a eso me quiero referir como mi aporte a recoger una conclusión hemos trabajado hoy día sobre el tema de la propiedad como derecho humano lo que nos ha llevado a hablar de la propiedad de la libertad de prensa de la política y todo termina en un eje de confrontación que es el eje de confrontación de la violación de los derechos humanos contra la libertad que es la confrontación de la concentración del poder que se puede llamar autoritarismo dictadura totalitarismo la concentración del poder en pocas manos sin ninguna responsabilidad con impunidad versus lo que se conoce como democracia que es la administración de la libertad la administración del poder a través del respeto de los derechos humanos el eje de confrontación es ese y ahí al medio está el tema de la propiedad las amenazas a la propiedad a los derechos humanos a la libertad de prensa se dan cuando hay no democracia cuando hay ausencia de democracia el mejor sistema para garantizar todos los derechos fundamentales es la democracia porque precisamente los elementos esenciales de la democracia son la libertad el respeto a los derechos humanos la separación independencia de poderes el estado de derecho las elecciones libres y limpias y la libre organización política y aquí se ha hecho algo muy inteligente en sentido de la propiedad y su relación con la democracia la democracia será cada vez más sólida si la democracia se convierte en lo que debería ser un sistema de propietarios muchas gracias aplausos Gracias.